Estamos presentando El Espectador, con el auspicio de Tienda Mundos, Festival de Ofertas Centro Médico Especializado Cadillac Cripnor, Productos de Calidad a Precios Inigualables Clínica y Botica San Juan Balanzas y Maquinarias D.I.M. Final Motor Selva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada de noticias del Espectador Estamos en vivo y en directo, gracias por acompañarnos todos los días a través de Visión TV, señal que integra Salud a Juan Vázquez, un gusto para mí retornar a las pantallas después de unos días de descanso Pues, por supuesto, con el mismo compromiso de seguir informándoles con todos los hechos que acontecen en esta parte del país A nivel de la región y, por supuesto, a nivel nacional Iniciamos el programa el día de hoy justamente con este tema de preocupación para toda la población Y es referente a la tercera ola del COVID-19 Con este tema de la variante Omicron, que seguramente, pues, mucha gente ya está contagiada Mucha gente lo está afrontando porque muchos de ellos están vacunados Y, obviamente, las cosas no pasan a mayores Con los no vacunados, la situación en algunos casos es complicada En otros, tampoco es, digamos, de mucha preocupación, tal vez Por las defensas y el sistema inmunológico que tiene la gente Y eso lo están expresando muy bien los médicos en todo el país Sin embargo, pues, esta se ha convertido ya en una pandemia bastante agresiva Durante estas últimas semanas, principalmente la semana anterior Donde, incluso esta semana, la gente está experimentando Evidentemente, ese ataque feroz del COVID-19 en los ciudadanos Hoy estuvimos en el Centro de Salud de Maquianal Para conocer cómo van las cifras oficiales, básicamente Es decir, de aquellas personas que acuden a los establecimientos de salud De las 50 personas que normalmente a diario asisten al Centro de Salud de Maquianal De 25 a 30 personas resultan o dan resultados positivos al COVID-19 Así lo ha informado el médico Edgar Pesantes Carrasco Gerente de dicho establecimiento Este es el resultado de nuestras fiestas de fin de año, fiestas navideñas Hoy estamos pagando las consecuencias De 50 pacientes que llegan a diario al Centro de Salud de Maquianal Para realizar descarte de coronavirus 30 de ellos dan positivo Así lo explicó el gerente Edgar Pesantes Carrasco Quien remarcó que a todos ellos los tratan ambulatoriamente Mira, acá tenemos un promedio de 40 a 50 pacientes Pruebas que se hacen por día De los cuales entre 30 De 25 a 30 salen positivos Y esos positivos hay que hacerles un seguimiento El médico tiene que estar llamando Entonces tenemos un promedio de atención Que hemos establecido Un promedio de 20 pruebas por turno 20 pruebas en la mañana, 20 en la tarde Imagínense, estamos en la semana número 2 Hasta la semana número 2 ya tenemos 110 De los 110, 18 casos son reinfectados Según explica el gerente de este establecimiento de salud Actualmente solo cuentan con dos médicos Para atención de pacientes COVID Toda vez que la mayor parte del personal Viene recuperándose en casa A consecuencia de haberse contagiado El centro de salud mayanal Está afectando muy fuerte Porque tenemos compañeros de trabajo Técnicos, licenciados, médicos Laboratorio y otros personales de salud Que han sido afectados y contagiados Por esta pandemia del COVID Casualmente hoy día tenemos Estamos, nosotros tenemos acá ocho médicos De los cuales dos por comoridad Por riesgo están en su casa Porque son de alto riesgo Cuatro médicos infectados Positivos Que están en su casa por prevención Y en el cuidado Y que estamos en seguimiento de ellos Y actualmente solo contamos con dos médicos Acá en el centro de salud Sin embargo, refiere que Pese a no contar con mucho personal médico Atienden a todos los usuarios Afiliados a este establecimiento Así como a pacientes particulares Incluidos los de salud El caso es de que acá en el centro de salud mayanal Si nosotros nos evocamos a atender solamente a los asegurados Sería, yo creo que sería lo más estratégico Pero lamentablemente tenemos población Que viene de otros establecimientos Viene de la periferia y viene de otros lugares No le podemos negar una prueba Es más, vienen de la salud Por el motivo que está saturado también es salud Y por la demora vienen acá Entonces eso nos dificulta Por las atenciones acá Y no le podemos negar una prueba Se intentó eso Pero lamentablemente llegamos a la controversia Y dice, no, es una necesidad Nosotros entendemos la necesidad Pero también es ahí la responsabilidad Que debemos tener todos Como evitar y evitar contagiarnos Resaltó la importancia de vacunarse Contra el coronavirus Toda vez que muchos de los pacientes positivos Su estado de salud no se ha agravado Por lograr desarrollar inmunidad Contra este virus El COVID Las nuevas variantes Gracias a las vacunas Se han disminuido los síntomas Gracias a Dios Hasta ahorita El personal que ha sido infectado Del centro de salud Ninguno ha presentado Signos de peligro Pero sí estamos en Constante seguimiento No solamente al personal que trabaja Sino a otros pacientes también Que han salido positivos Gracias a Dios Hasta ahora Ninguno de los pacientes positivos Que se han diagnosticado En el centro de salud mayana Se ha visto con la necesidad De referirlo al hospital Se está haciendo seguimiento Y ellos están estables En su domicilio Finalmente informó Que otra enfermedad Que está dando la hora Y que aún no se logra controlar Es el dengue En su establecimiento Registran 15 casos En lo que va del año Dijo esperar Que la población Tome conciencia Y por otro lado También tenemos el dengue Casos de dengue Hasta la semana 2 Nos reporta Epidemiología Hasta la semana 2 Tenemos 15 casos Positivos de dengue Entonces Esta es una situación Un poco preocupante Y el llamado Yo creo que Esta es la forma Los medios de comunicación Nos deben apoyar bastante En esta la difusión De los mensajes Concientizar a la población Para poder cuidarnos Poder protegernos Cuidar a nuestra familia Cuidar a nuestra sociedad Para evitar más contagios Bueno, sí, efectivamente Y como medios de comunicación Estamos siempre A la vanguardia de esto Estamos contribuyendo Permanentemente El gran problema es Quienes dirigen El sector salud Probablemente No los establecimientos De salud No los clases No los centros de salud No los puestos de salud ¿Verdad? Porque ellos No han cerrado Sus puertas Vean La DISA Jaén Siendo la institución Titular De afrontar Este tema De la tercera ola Y de la pandemia Del COVID-19 Ha cerrado sus puertas Solo porque Según ellos Han constatado La presencia De personas Contagiadas Con el COVID-19 Y entonces Ya cerraron Todas sus puertas En la DISA Jaén Entonces Si la institución Tutelar De afrontar Esta situación Del COVID-19 Tiene cerradas Sus puertas Entonces ¿Dónde estamos? Estamos a la eriva Estamos simplemente Sin autoridades Del sector salud Los jefes Del puesto de salud Centro de salud Están haciendo Lo que está A su alcance Seguramente Entonces Si el director De la subregión De salud Sus principales funcionarios Y el resto de trabajadores Se van a descansar O se van a dormir Durante estos días Porque dicen Han encontrado Casos de COVID-19 Y pese a que ya tienen La tercera dosis Esto Sinceramente Se va de control ¿No? Sale de control Porque Evidentemente Si el sector salud Se va de vacaciones Prácticamente Y no están Trabajando Como corresponde Pues deja mucho que decir Definitivamente O sea Como es Es como Dijéramos Que a nivel nacional El Ministerio de Salud Cierra sus puertas Y el ministro Se va a descansar Porque encontraron Varios casos de COVID-19 En el ministerio Entonces cerraron Las puertas Entonces la Liza Jaén Se ha de lujo De cerrar Al igual que Otras instituciones Tema que lo vamos A tratar más adelante Por supuesto Porque sinceramente Ya es una actitud Desacertada Hoy en día Cuando existen Muchas formas De Afrontar Esa tercera ola Cuando tenemos Personal Vacunado Es decir Con la tres dosis Personal de la Liza Y de otras instituciones Están inoculados Las tres dosis Entonces ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Si hay Personas contagiadas Pues Hacer su Descanso De diez días Como lo ha establecido El Ministerio de Salud Y el resto Sigue trabajando Se hace la desinfección En un solo día Y hasta menos tiempo Todavía ¿No? Entonces Sinceramente Deja mucho que decir Este tema Más adelante Vamos a hablar Sobre el particular Lo cierto Es que los casos De COVID-19 Están en aumento Están aumentando Están atacando A toda la población Y el sector salud Simplemente Se da la gran vida En estos tiempos Principalmente Aquellos que trabajan En el área administrativa Vamos ahora Con Esto que es muy importante Te invitamos A hacer tus compras En Crib Norjaén Aquí encontrarás Productos de bioseguridad Importados y certificados Para combatir la pandemia Del COVID-19 Mascarillas KN95 Con filtro y sin filtro Mascarillas quirúrgicas De las más reconocidas marcas Mascarillas coreanas KF94 Mascarillas KN95 3M Para uso médico Mascarillas de tela Lavables De acuerdo al MinSA En Crib Norja También encontrarás Variedad de protectores faciales Para adultos y niños Para Protegerse más En estos tiempos De la pandemia Así también Encontrarás Atomizadores de alcohol Novedosos Langers Lentes Portamascarillas Salmorejas Y muchos productos más Ventas al por mayor y menor Con ofertas especiales Visítanos en la calle María Parado de Bellido Número 226 Morro Solar A un costado De este canal Visión TV En Jaén En Crib Norja También encontrarás El alcohol puro Y alcanforado En este tiempo de pandemia Muy importante Retomar Estos hábitos Que hemos tenido Durante Dos años consecutivos De utilizar El alcohol Para desinfectar Todo tipo de superficies Desinfectar nuestros hogares Desinfectar Las manos Por supuesto Tienes el alcohol puro Y alcanforado De 96 grados A tu disposición Ahora también El alcohol De 70 grados Listo para utilizarlo En la desinfectar En la desinfectión De manos Alcohol medicinal De 70 grados También está A tu disposición En la tienda Crib Norjaen Al igual que el alcohol Gel Que es muy importante Mantener Este tipo De actividades De acciones Que conllevan Lógicamente A prevenir El COVID-19 Y cualquier Otro tipo De enfermedades Que son causadas Por virus Por lo tanto Se recomienda Seguir utilizando Estos productos El alcohol medicinal De 70 grados En tres presentaciones Alcohol gel También En presentación De un litro Y medio litro Así como también Otros productos En la tienda Crib Norjaen A un costado De este canal Allí encontrarás Igualmente El aguardiente De la marca Cogoyo El aguardiente De la marca Cogoyo Solamente Por estos tiempos En la presentación De 750 mililitros 750 mililitros El más grande Está disponible Para toda la población Aguardiente De la marca Cogoyo Pero también Tienes Otras marcas En aguardiente Por supuesto En esta zona Del país Es un producto Natural 100% Y además Está recomendadísimo Para estos tiempos De COVID-19 Porque el aguardiente Cura la hipertensión O exceso de colesterol Para el sistema Circulatorio Y el corazón Potente agente Contra el virus Así también Combate la gastroenteritis La gripe La tos Y la halitosis Es un producto Exótico Y afrodisiaco Aguardiente De la marca Cogoyo Y otros aguardientes De 20 grados Lo encuentras En la tienda Cribnor Jaén Y Igualmente Les anunciamos Que ya llegaron La riquísima Miel de abeja La rica miel Ya está también En la tienda Cribnor En dos presentaciones En su envase De vidrio Y en envase Descartable En envase Plástico Por supuesto Para ustedes La rica miel Que se produce En la zona Fronteriza De San Ignacio Y que viene Y que viene Directamente Para la tienda Cribnor Y para todos Los clientes De Cribnor Jaén Productos de calidad A precios Inigualables Recuerden La dirección Está en pantalla Calle María Parado De Bellillo Número 226 A un costado De este canal Mayor información Y servicio Delivery Lo pueden hacer A través del 980 219 798 981 074 399 Y hablando Del COVID-19 En Salud Jaén También Las cosas Están complicadas Porque Al parecer No se han preparado Con anticipación Y hoy en día Hay largas colas De asegurados Para ser atendidos Ellos denuncian Que hay pocos médicos Hay poco personal Y eso Pues Complica Su situación Veamos el informe Largas colas Bajo el inclemente Sol Se registraron En los exteriores Del área COVID-19 Salud Jaén La mañana De este lunes Ciudadanos Que presentaban Sintomatología De COVID-19 Esperaban Por más de Tres horas Para ser atendidos Por los dos Únicos médicos Asignados A esta área La colita ¿Para qué está Haciendo usted? Disculpe Para la prueba COVID-19 ¿Prueba COVID? ¿Tiene algún síntoma? Sí, síntoma Sí Bueno, ¿y cómo va? Parece que es lento El avance, ¿no? Ya estamos tres horas Ya y no avanza nada Tres horas esperando Sí ¿Alguna información De parte de adentro De los profesionales? Los médicos no avanzan Son dos médicos Y no avanzan ¿Solamente dos médicos? Sí Sí, así es ¿Y esperando mucho tiempo Al parecer? Sí, ya estoy Más de tres horas aquí Más de tres horas No nos hacen pasar Ya, pero están pasando Lentamente de alguna forma Desde que llegaba acá No nos han hecho pasar Ah, ¿no han pasado todavía? No han pasado todavía ¿Alguna información De parte de adentro? No, que tenemos que esperar Porque hay mucha aglomeración De gente adentro Así es Bueno ¿Alguna sintomatología De repente? Sí, estoy con fiebre Dolor de garganta ¿Ya? ¿Es asegurado usted? Sí Los pacientes Los pacientes se quejaron Por la falta de personal Del seguro social Para hacer frente A la tercera ola Del coronavirus Que ya azota Nuestra ciudad Sí, amigos Los pacientes se quejaron Lo que pasa Por ejemplo Ellos son positivos En COVID Miren cómo se encuentran Y quieren su descanso médico Pero el momento de ingresar Al descanso médico Lo que pasa es que Ellos tienen que pasar Primero por triaje Para que el doctor Les autoricen Pero ellos pasan allá Y se quedan de una vez Acá adentro En la cola Donde van a hacer el triaje Y a nosotros Nos dejan acá afuera ¿Me perjudica a ustedes? Ajá, sí ¿Mucho tiempo esperando? Sí, más o menos Unas tres horas esperando Y no hay ninguna información, ¿no? No De parte del Seguridad Nos ha dicho que El médico Le ha informado De que mientras que no terminen Con estos pacientes No deje ingresar a nadie más Solo él Esperando también usted En la cola Mucho tiempo Nos indica Sí, lamentablemente Estamos esperando Bueno, en mi persona Estoy esperando Desde las 10 de la mañana ¿Qué proceso va a hacer usted? Yo para descartar Lo que es Prueba de COVID Ah, y esta cola Es para eso Básicamente, ¿no? Exactamente Esta cola es para Descarte de COVID Que estamos ya desde temprano Y hasta ahora No hay atención No progresan, no avanzan, ¿no? No están avanzando Me supongo que Por falta de coordinación Que no hay una coordinación Adecuada Para la atención oportuna Para los pacientes del COVID De esta forma Se presenta La tercera ola De contagios de coronavirus En Jaén Donde además Ya se confirmó La presencia De la variante Omicron Al parecer Nuestro sistema De salud Sigue mostrando Serias deficiencias Para hacerle frente A esta terrible pandemia Bueno, y Salud Jaén Ya tiene Un nuevo director En la red Asistencial Básicamente ¿No? Y la red Asistencial Se supone que es El jefe Mayor de todo Por lo tanto Deberían Preocuparse mucho En Contratar más médicos En asignar más médicos Al área COVID Entendiendo la cantidad De personas aseguradas Que van A pedir O a solicitar Los servicios Que corresponden O sea Son personas aseguradas Que pagan Puntualmente Su seguro Por lo tanto Es salud Debe ofrecerles El servicio Inmediato Conversaba con El médico Trigoso Que es el director Del hospital Y me decía Pues que Él ya ha hecho Todos los requerimientos Incluso cuando Fue Director O jefe De la red Asistencial Y entonces Están a la espera De la asignación De el personal Que corresponde Ahora Hay un nuevo Jefe De la red Asistencial Por lo tanto Le corresponde A él Solucionar Esta problemática Esta problemática De personal Médicos En el salud Porque no es justo Que los asegurados Estén pasando Este tipo De Emergencia Todos los días En medio del sol ¿No? Con falta de médicos No puede ser Eso tiene que solucionarse Lo más antes posible Vamos ahora Con Los cuadros Que nos ofrecen Los funcionarios Del sector salud Y esto Pertenece A la provincia De Jaén Según La DISA Ha emitido Un cuadro Que Realmente Llama la atención Por cuanto No Está Acorde Con lo que Informa Incluso La direza A nivel De Cajamarca Y es que Como ustedes Pueden ver Aquí Lo que hace La DISA Es simplemente Pues dar Algunas cifras Mayores De lo que Aparentemente Está sucediendo Tal vez con el temor O con qué Otro Con qué otra Justificación No lo sabemos Pero según Según el reporte Oficial COVID-19 Actualización Al día de hoy 17 de enero De 2022 En la provincia De Jaén Nos habla La DISA De Casos Confirmados En las Últimas 24 horas Trece Casos Trece casos De COVID-19 De COVID-19 Confirmados Ojo Y Ustedes han visto La entrevista Con el jefe Del centro de salud De Maquianal Y nos decía Que Solamente En Maquianal Se presentan De 25 A 30 Personas Contagiadas Positivos Por COVID-19 Entonces ¿Dónde quedan Las cifras De la DISA? Que nos dice Que solamente Trece En las últimas 24 horas ¿No? O sea Llama poderosamente La atención Las cifras De la DISA ¿No? Que nos diga Solamente trece En las últimas 24 horas Cuando En el class De Maquianal O en el puesto De salud De Maquianal Solamente El médico Jefe Nos está hablando De 25 A 30 Casos Diarios Positivos De COVID-19 Y el resto De establecimientos Y el hospital Y las clínicas Particulares ¿No? También Registran a diario Casos de COVID-19 Entonces Estamos hablando Pues De cientos De personas Infectadas Con COVID-19 Pero que no se registran A nivel De la DISA Obviamente Es probable Que Estén haciendo Esto Desde su casa Porque ellos Han cerrado Sus puertas Y dicen Que están trabajando Sin embargo Eso Podría sonar A cuentazo Según la DISA Refiere que Que en total De positivos A la fecha A nivel De Jaén Son 24 269 Casos ¿No? 24 269 Cuando la DISA Debería ser un poco Más responsable Y a partir Y a partir De la tercera Ola Del COVID-19 Debería brindar Información Real Y efectiva De cuántos Casos Desde que El ministro Dijo Que se inicia La tercera Ola Del COVID-19 En el Perú Pues desde allí Contabilizar Los casos Positivos Que se están Generando A la fecha Pero no Ellos mantienen Esa postura De informar Con todos Los casos Desde que se inició La pandemia Desde el 2020 Estamos en la Tercera ola Y lo que necesitamos La población Es información Clara Transparente Honesta O es que les da Vergüenza Probablemente Dar a conocer La cantidad De casos Positivos Que ellos Están descubriendo Cuando en realidad La gente dirá Pues Oiga Estos Están locos ¿No? Nos presentan Cien casos Cuando al final Todas las familias Están padeciendo Este problema Gravísimo Y se están curando Con sus propios Peculios Con su propio Dinero La gente Está acudiendo A las farmacias A los médicos Particulares Se están tratando De manera directa Obviamente Porque saben Que en el sector Salud En los puestos Establecimientos En el hospital Peor todavía No te atienden Como corresponde O si te atienden Pues simplemente Te sacan la muestra Y de ahí Chao No sabes Qué vas a hacer Después No te dan Ningún tipo De salidas Amén De algunos Que probablemente Sean sus allegados Pero de allí Lamentablemente El sector salud Está totalmente Desorganizado Y no está Dándole a la población Respondiendo Ante la población Como corresponde De manera que Lo que están haciendo Ahora Y lo que siempre Han ido haciendo Es dar Datos así Generales Totales Por ejemplo Nos hablan De solamente Ocho personas Hospitalizadas Según Refiere La DISA En este Su reporte Oficial Y En cuanto a fallecidos Solamente Consignan 759 Personas Cuando en realidad La cantidad De fallecidos Por COVID-19 Por lo menos En mi opinión Debe estar Superando Las 1500 Personas ¿Verdad? Eso es Con reportes Digamos ya Generales Queriendo hacer Tal vez Un trabajo Más honesto Más sincero La DISA Debería estar Dando cuenta De toda la información Completa Completa Es que la DISA Tendría que recoger También La información De las clínicas Particulares De aquellos Centros médicos Particulares Y también De aquella población Que Simplemente No acude Al sector Salud Ni al MINSA Ni al Seguro Y pues Tratan de curarse En su casa Y en algunos De los casos En muchos De los casos En realidad Son personas Que han Perdido La vida Porque hay Una tremenda Desconfianza En el sector Salud Principalmente En el hospital General de Jaén Donde la gente Obviamente No va Porque es una Vergüenza ¿No? Como tenemos Un hospital COVID De Jaén Un hospital COVID De Jaén Que solamente Tenga Ocho hospitalizados Por ejemplo Cuando sabemos Que todo Jaén Hoy en día Una gran mayoría De la población Está afectada Por el COVID Diecinueve Y muchos De ellos Seguramente Están Siempre Asumiendo Su tratamiento En su casa Si bien es cierto Ya no se necesita Porque muchos Se han La mayoría Se ha vacunado Pues ya no necesitan Oxígeno Entonces ya no hay Mucha desesperación Sin embargo Si están Muy graves De salud Pero están siendo Atendidos por Médicos particulares Y la gente Se está pagando Su tratamiento De tal manera Que Suena raro Que toda la gente Está enferma Una mayoría De la población En todo caso Para no ser Tal vez Hablar tanta generalidad O tan Exagerado Como algunos Pueden pensar Una mayoría De la gente Está enferma Pues en el hospital Solamente hay Ocho personas Que se han hospitalizado Imagínese usted Solamente para que se dé Cuenta De cómo el sector Salud maneja Sus datos Con tremendo Hermetismo Ahora Confirmados Según dice COVID-19 Por distrito En las últimas Veinticuatro horas En Jaén Doce personas En Pomavaca Cero Sayique Uno Y El resto de distritos No hay casos De COVID-19 Aparentemente En los diversos distritos Cuando en realidad Hay personas Que son de distritos Cercanos Como las Pirias Por ejemplo Como Guaval Gente De la zona rural Que refieren Y nos ha referido Incluso directamente Que familias enteras Están Pasando por situación Complicadísima Ellos creen Que es la gripe Ellos creen Que es una Epidemia Temporal Por cambio de clima Entre otras cosas Pero Lo que resulta Todavía Muy Muy raro Es que toda la familia Toda la casa Todos Desde los niños Jóvenes y adultos Estén enfermos Cuando en realidad Siempre ha habido El tema de la gripe Lógicamente Pero no todos Caen a la misma vez Se dan cuenta O con fiebre Y con dolor de cabeza Con dolor de garganta Y con dolor de espalda Y otros síntomas Que son relativos Lógicamente Al COVID-19 Pero familias Completas Y eso la DISA No dice nada De eso la DISA No se ha preocupado Al menos en Informar a través De sus especialistas Qué se puede hacer Cómo pueden Simplemente la gente Está asumiendo Su responsabilidad Digamos Su tratamiento Con sus propios recursos Amén De algunas medicinas Que está dando la DISA A través O perdón Los establecimientos A través del seguro Del CIS Que es Ya lo conocido Para muchos Pero La gente a veces Quiere sanarse rápido Pues Y entonces Invierten lo poco que tienen A veces en su tratamiento De tal manera que Estos cuadros Que emite la DISA A mí me suenan A disparatadas Sinceramente Porque Simplemente No están No están Concentrando la información De manera Consciente Honesta Transparente Porque si usted Revisa El cuadro Que emite la DISA Y el cuadro Que emite la DISA Cajamarca Hay una diferencia enorme La DISA En Jaén Dice que ya Tenemos más de 800 muertos Y en la DISA Siguen en 759 Entonces ¿En qué quedamos? O sea Ni siquiera entre ellos Se ponen de acuerdo Para mentir Situación Que complica Más obviamente Este tema Del COVID-19 Donde la gente La población Ya está asumiendo Las cosas Por sus propias Fuerzas Por sus propios Peculios Por sus propios Recursos Ya La DISA O los funcionarios Del sector salud ¿No? O del gobierno Los gobiernos locales Regionales Simplemente son Cero a la izquierda Hoy en día No estuvieron preparados Nunca se prepararon Para afrontar La tercera ola Estuvieron allí Haciendo de la suya Seguramente Con la plata Del Estado Pero nunca se prepararon Y ahora Lo que dicen es Si hay un caso Dos casos De COVID-19 En la institución Cerramos las puertas Y listo Claro Como ellos Tienen seguro Su sueldo mensual Pues la gente La gente Que se friegue La gente que se friegue La gente que quiere Hacer sus trámites La gente que quiere Hacer sus pagos Que quiere hacer Sus trámites Diversos en la institución Que se frieguen Que esperen Hasta el día Que le da la gana A la institución Abrir las puertas Y eso Que estamos En la tercera ola Imagínense ustedes El comportamiento De estas autoridades De estos funcionarios De los diversos sectores Del estado Lamentablemente Con una actitud Que no corresponde Vamos a la pausa Ya volvemos Sublitex Somos una empresa textil Con gran capacidad De producción Que cumple Con los estándares De calidad Contamos con maquinarias En alta tecnología Y a esto se suma Un equipo de profesionales Especializados en Lima En cuanto al diseño Y calidad De sus procesos Como el sublimado digital Pedrería Y vinil Incluyendo trabajos Personalizados Los esperamos En calle Los Pinos 588 Morro Solar Jaén Comunicarse Al 947 013 541 Y 999 220 0668 En las redes sociales Nos encuentras Como Sublitex D y M Somos especialistas En la fabricación De balanzas Para todas las necesidades En Jaén En nuestras dos tiendas Tenemos a la venta Balanzas electromecánicas Mecánicas Tipo rampa Tallímetros De peso Inalámbricas Balanzas de precisión Grameras Balanzas colgantes Y otras de las marcas Excel E Acura Torrey Y las nuestras Balanzas D y M 100% confiables Además Mantenimiento y reparación Con repuestos originales Visítenos en Pardo y Miguel 924 Jaén Y en la avenida Mesones Muro 809 Morro Solar D y M Le ofrece garantía De hasta dos años En Centro Dental Nueva Imagen Seguimos innovando Ya contamos con un equipo radiológico Maxilofacial Al servicio de los pacientes Y profesionales De odontología De Jaén Y todo el nororiente Contamos con especialistas En implantes dentales Coronas en porcelana Ortodoncia Endodoncia Odontopediatría Blanqueamiento dental Prótesis fijas Y removibles Carillas en porcelana Y todos los servicios Odontológicos Disfruta de modernos Y acogedores ambientes Para sentirte cómodo En el desarrollo Del tratamiento Visítanos en Calle Cajamarca 248 Al costado del Mercado Central Centro Dental Nueva Imagen Diseñamos sonrisas Agua purificada O3 Cuida tu salud Y la de tu familia Presenta Su nueva bebida Rehidratante O3 Pídalas En su distribuidor Exclusivo En Jaén Camacho Distribuciones Llámanos o escríbenos A los Whatsapp 984 687 564 Y 928 138 304 Ven a CripNor Jaén Exclusivas novedades En productos importados Muy útiles para la familia Rayadores multifuncionales 3 en 1 Licuadoras portátiles Tablas de picar Plegables Termos inteligentes Loncheras eléctricas Escurridor de platos Plegable Licuadoras Tomatodo Hervidor de huevos Tuppers escurridores Organizadores de refrigeradora Escobilla con dispensador Colgador multifuncional Mangueras extensibles Cepillo de silicona Para espalda Aros luz LED Con soporte para celulares Palmeras pileta Para la diversión de los niños Alfombras reversibles Y pegables Con diseño didáctico Tools Mosquiteros Plegables Pizarras mágicas Candados de seguridad Con alarma Y cobertores Para motos lineales Ventas al por mayor y menor Y con ofertas especiales Visítanos en la calle María Parado de Bellido 226 Morro Solar A un costado del canal Visión TV Jaén Consulte precios Y servicio delivery A nueve ochenta y uno Cero siete cuarenta y tres Noventa y nueve Nueve ochenta veintiuno Noventa y siete Noventa y ocho Crisnor Jaén Productos de calidad A precios inigualables Megacable Net Se une a la señal digital Sintonícenos Con la mayor nitidez En audio y video Que usted se merece Variedad de canales En HD Contrate hoy con nosotros Estamos en Cajamarca Girón Junín Trescientos setenta y dos Cualgayoc Girón San Martín Ciento siete Bambamarca Girón Miguel Grau Cuatrocientos treinta y uno Chota Girón Gregorio Malca Ochocientos sesenta Cuterbo Girón veintidós de octubre Once cero uno Socota Jaén Calle San Martín Número diecisiete cero siete Lajas Girón Belisario Barzallo Trescientos diez San Marcos Girón Miguel Grau Quinientos veinticuatro Guamachuco Girón Sánchez Carrión Diez treinta y dos Mega Cable Net Acción, aventura, comedia, clásicas Y todas tus películas Están en tus tardes de acción Los sábados y domingos Cine veintiuno Semana a semana te presentamos El mejor esparcimiento De cuatro a seis de la tarde Solo por Visión TV Señal que integra Malogrado Descompuesto Averiado El Centro Electrónico Universal Los repara de inmediato Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos Prolonga la vida útil de tu artefacto O electrodoméstico Con repuestos originales Y económicos Además, tenemos un amplio stop En equipos y suministros de cómputo Con reparación y buen servicio de mantenimiento Ubícanos en la calle Libertad Ciento ochenta y nueve Morro Solar Somos Centro Electrónico Universal Garantía total Estás viendo El Espectador TV Edición Central De vuelta con ustedes Este es El Espectador Gracias por acompañarnos Estamos en simultáneo Saliendo todos los días A través de Visión TV Por Canal 14 En Super Cable Canal 12 Del Cable De Belinsac También estamos en Canal 97 De Megacable Hoy en día Coberturamos todo lo que Jaén Bago Cubamba Cutervo Chota San Marcos Pampamarca Estamos en Cajamarca En Guamachuco Y así en diversos pueblos De esta parte del país En nuestras redes sociales Gracias a nuestros seguidores Estamos en Facebook En diversos puntos del Perú Y del mundo Por supuesto Con nuestros seguidores Muy amables por acompañarnos Seguimos transmitiendo Desde Jaén La Tierra de los Bravos Pacamuros Y aquí en la Tierra de los Bravos Pacamuros Está sucediendo algo lamentable Lamentable porque Obviamente Se supone Que esta pandemia Del COVID-19 Ya nos dejó una Primera lección La primera ola La segunda ola Segunda lección Esta es la tercera ola Debimos haber aprendido mucho Definitivamente Y yo creo que Una gran cantidad De la población Han aprendido ¿No? Han aprendido de esta situación A convivir con la pandemia Evidentemente que sí A afrontar la pandemia Por supuesto que sí Y lo hacen con mucha inteligencia Por supuesto Sin recursos del Estado Pero aquí sucede Pero aquí sucede Que tenemos instituciones Del Estado Que han recibido Miles y millones De soles Para afrontar la pandemia Para crear las condiciones De proteger a la población De salvaguardar La vida de la población Y lamentablemente Seguimos en más de lo mismo Ni qué decir De los hospitales O del hospital de Jaén ¿No? Que ha recibido Plata como cancha Más de 74 millones de soles ¿Para qué? Para tener una situación caótica Y donde la gente No asiste Por desconfianza ¿Verdad? Peor aún El resto de instituciones Todos Han recibido Plata Pero qué han hecho La plata del Estado ¿De qué manera Se han preparado Para afrontar La tercera ola? Simplemente nada Se decía que Una vez Que todo el personal De salud Por ejemplo Y todo el personal Del sector público Ya estaban inoculados Es decir Vacunados Ahora con la tercera dosis Definitivamente Ya no habría Por qué tener temor Al COVID-19 Porque si estás vacunado Ya no vas a tener Complicaciones Mayores Como si ocurría Lógicamente Con la primera ola Donde no había vacuna Segunda ola No había vacuna Tercera ola Ya todos Los trabajadores Del sector público Están vacunados Entonces ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen que cerrar Sus puertas? ¿Por qué las instituciones Como la municipalidad Como la DISA Como el electro oriente Como la EPS Marañón Como otras instituciones Ya cerraron sus puertas Y todos sus trabajadores ¿A qué? ¿Creen ustedes que se van A hacer reposo? ¿O se van A hacer cuarentena Según ellos? No La mayoría se van De turismo Se van de paseo Y a eso se prestan Los directores Los que lideran Las instituciones Lamentablemente ¿Y ellos qué? Ganando sueldo Fijo Son pocos Seguramente Los que sí se cuidan Son poquísimos Los que sí Están conscientes Que van a cuidarse El resto no Como están vacunados Pues ya les dieron vacaciones Salieron La institución cerrada ¿Quién se afecta? La población Y el Estado Nosotros mismos Los que pagamos El sueldo A los miles Y miles de trabajadores Del sector estatal ¿Por qué? Repito Si ya están vacunados ¿A qué le tienen miedo? Si hay contagiados Perfecto Nadie ha dicho Que por estar vacunado No te vas a contagiar Sí te vas a contagiar Pero estos contagiados Van a hacer Su descanso Por diez días Que hoy estableció El Ministerio de Salud Y el resto Debe seguir trabajando ¿Cómo? Realizando La desinfección De sus Ambientes De sus locales Que se puede hacer En cuestión de horas Hoy en día Lamentablemente Los señores De las instituciones Pareciera que la plata Lo han gastado En otras cosas En sus gollerías Más no En implementar Todos estos sistemas De desinfección Para afrontar La tercera Cuarta Quinta ola Que se puede venir Veamos lo que ocurre Con las instituciones Este es el panorama Que se tiene En la mayor parte De instituciones públicas En Jaén En su mayoría Decidieron cerrar Las puertas Al público Usuario Excusándose Que es una medida De prevención Para frenar El avance De los casos Confirmados De coronavirus En la ciudad Si bien La semana pasada Dimos cuenta De algunas De las instituciones Cerradas A Electro Oriente Se suma La Diza Jaén EPS Marañón Gerencia Subregional Y la RENIEC Todas las gerencias Y direcciones Emitieron un comunicado De esta medida Aduciendo Que su personal Se contagió Y no pueden exponer A los demás servidores El director De la UGEL He tenido He tenido Una reunión Previa Con La comisión COVID Aquí De la UGEL Y a solicitud También de los trabajadores Pues de tomar medidas Más Más urgentes Ya de De que Haya Ingreso De usuarios A la UGEL Vamos a Posiblemente En promedio De 10 días Vamos a tener Que cerrar La UGEL Solamente Vamos a Continuar Con el proceso De contratación Docente Porque no lo podemos Postergar Es a nivel Nacional El cronograma Regional Y aquí De la UGEL Jaén Tenemos que darle Cumplimiento Con los cuidados Que debemos tener Los protocolos Van a Hacer su Ingreso De los expedientes De manera presencial Hay trabajadores Acá Que no están Contagiados Van a hacer Ese trabajo Presencial Entonces Pero El acceso Del público Va a ser restringido Sin embargo Hay instituciones Que no se han dado Aún el lujo De cerrar sus puertas Pese a no contar Con el personal Necesario Ante el anuncio De la tercera ola Del coronavirus Como es el caso De la SUNAR Y la subprefectura Desde que empezamos Este trabajo Hemos estado Atendiendo al público Porque sabemos Que el tema De atención virtual Hay ciertas dificultades Tediosos Para los solicitantes La semana pasada Ya nos llegó Una nueva normativa Donde nos restringe La atención al público Pero sin embargo Nosotros conocemos La realidad Que tienen los solicitantes Estamos igual Atendiendo Como ustedes pueden Presenciar ahorita Estamos atendiendo La ventana abierta Para facilitarlo Al solicitante Y darle las indicaciones Que corresponden En los casos Que ellos soliciten Sus garantías Por el momento No estoy dando Ciertos horarios Estoy viniendo Todas las mañanas Todas las mañanas Abro las ventanas Las personas Que solicitan garantías Les brindo la información Les doy los formatos Para que lo llenen Y eso sí Les digo Una vez que llenan Sus formatos Pues me lo están presentando De manera virtual Es cierto Que ante todo Está la vida Y la salud De los trabajadores Y sus familiares No se los puede exponer A los posibles contagios Pero estas acciones O estrategias Se debieron aplicar Antes de tener casos Dentro de las instituciones Para así evitar perjudicar A los usuarios Suspender las labores A estas alturas De la pandemia Sin duda alguna No es la medida Más adecuada Hoy en día Existen Muchas formas De hacer desinfección De los locales Por lo tanto Simple y llanamente Lo que están adoptando Hoy Los directores De instituciones Los que dirigen Instituciones Es promover La ociosidad En sus trabajadores En la mayoría De sus trabajadores ¿Quién le paga A los trabajadores? Nosotros Los ciudadanos Usted que está en casa Usted deja de trabajar Por haberse contagiado De COVID-19 Probablemente tiene que descansar Y asumirse De su peculio ¿No? Comprar su medicina Pagar su médico ¿Verdad? Pero ¿Su familia va a dejar De trabajar? ¿Su familia va a tener Que cerrar su casa? No La familia sigue trabajando Y así afrontan El COVID-19 Con valentía En las instituciones ¿Qué? En las instituciones Se supone Que la mayoría Son trabajadores Preparados Son profesionales Y se supone Que ya están Todos vacunados Por lo tanto Aquellos que Resultaron contagiados Del COVID-19 Probablemente Porque estuvieron En la discoteca Pues ¿No? Porque estuvieron No sé En En las juergas Del fin de semana Y porque estuvieron Probablemente Mucho En mucha calle Y por lo tanto Terminaron contagiados Y van contagiando Así a uno y a otro Pero La cosa ya no es complicada Si el mismo sector salud Lo ha dicho Y todos lo sabemos No es complicado Por lo tanto Cerrar las puertas De las instituciones Hoy en día Ya no es prudente Eso sinceramente Es Tal vez Hasta vergonzoso Porque se van a llevar La plata Del Estado A sus bolsillos De manera fácil Aquellos que están Contagiados Perfecto Que vayan a descansar Sus diez días ¿No? Es más En cinco días Ya están restablecidos Pero diez días Les dan para cuidarse ¿Verdad? Aunque algunos Seguramente van Y simplemente No se cuidan Ya al tercer Cuarto día Están Dejarán en jarana ¿No? Porque no olvidan Sus costumbres O malas costumbres En algunos casos ¿No? Como ya Se ha visto Pero Simple y llanamente Aquí Son los directores O los jefes Los que están Promoviendo esta situación Que no corresponde Sinceramente No corresponde Porque hay muchas personas Que hoy Están En busca De diversos trámites De hacer Diversos Diversas gestiones De hacer Pagos Diversos De no retrasarse Y pues Simplemente La institución Está cerrada De manera que Eso Deja mucho Que decir Sinceramente O sea que En este plan También se incluye El AUGEL Como ya anunciaba El director A partir del día De mañana Y El resto También Seguramente ¿No? ¿Por qué Las instituciones No seleccionan Su personal Aquellos que están Más vulnerables Pues que hagan Trabajo remoto Desde casa Cuidándose Pero trabajo Real Pues remoto Pero real No cualquier cosa No cuentos Y aquellos que no Deben estar trabajando En las instituciones Atendiendo a la población Como corresponde Se supone Que cada institución Tiene su plan De contingencia Frente a todo Este tema De la pandemia Para eso Se les ha asignado Recursos Entonces La desinfección De los locales Debería ser Dos o tres veces Por semana Si es posible Todos los días Hoy Con todas Las posibilidades Que existen ¿No? La tecnología De punta Que existe Pues Lógicamente Como instituciones Debieron prepararse Para desinfectar Sus locales Todos los días O sea O sea que eso Es perfectamente Posible Pero no hicieron Nada Gran parte De esa plata Seguramente Se lo metieron A su bolsillo Ese dinero Que el Estado Les dio Para afrontar El COVID-19 Y eso Obviamente Hoy en día Está oculto Está escondido Nadie lo sabemos Porque solamente Ellos manejan Con el cuento De COVID-19 Todo está Bajo una caja secreta Todo está Secretísimo De tal manera Que Lo más fácil Para ellos Para el sector Público Es cerrar Las puertas Y aquí Quienes son Los responsables De toda esta situación Son los directores Son los jefes En el caso Del municipio Señor alcalde Usted que decía Vamos Hay que aprender A convivir Con la Con la pandemia Usted que decía Pues No hay problema Que se haga fiestas Que se haga eventos Que venga Corazón Serrano Entonces Si usted decía eso Porque estaba Muy tranquilo Y sabía que ya No va a afectar A la población Cerrando las puertas De la municipalidad Por ejemplo Y así el resto De autoridades Entonces ¿Con qué argumento Adicional Cierran las instituciones A estas alturas De la tercera ola Del COVID-19? Simplemente Demuestran Incapacidad Demuestran Ineptitud Demuestran Ineficiencia Demuestran Que simplemente Quieren estar descansando O durmiendo Y llevándose la plata A lo fácil Tal como ya lo han llevado Dos años consecutivos Vamos ahora Con el siguiente Aviso Atención Comunicado Urgente Fonavista Se comunica A los Fonavistas De la provincia De Jaén Que ya se están Realizando Todas las gestiones De lucha Ante el Ministerio De Economía Y Finanzas Presidencia Del Consejo De Ministros Y el Tribunal Constitucional Para que se dé El cumplimiento Inmediato De la devolución De la devolución Total De la devolución Total del Fonavista Firma El memorial Que será presentado Al Ministro De Economía Pedro Frank Y de esta manera Exigir la inmediata Instalación De la nueva comisión Ad hoc Para el pago Del Fonav La atención Y firma Del memorial Se realizará A partir del día De mañana Y culminará El domingo Veintitrés De enero Único horario De atención De nueve De la mañana A doce Y cuarenta y cinco Del día Sábado Y domingo De ocho Y cuarenta y cinco A doce Del mediodía Atentamente Andrés Alcántara Paredes Presidente De la Asociación Nacional De Fonavistas De los Pueblos Del Perú Nota Fonavista Verifica la lista Oficial De beneficiarios Dos mil Veintidós Y ante la ola Delincuencial De robamotos Ahora te presentamos El candado De seguridad Con alarma Ponle candado De seguridad Con alarma Al disco De freno De tu moto Lineal Y punto Con esto Tu vehículo Estará asegurado El candado Funciona De manera Espectacular Te cuida la moto Como un gran Vigilante O mejor Que un Vigilante Ya sabes El candado De seguridad Con alarma Para tu moto Lineal Lo encuentras En la tienda Cripnor Jaén A un costado De este canal Calle María Parado De Bellido Número Doscientos Veintiséis Producto exclusivo De la tienda Cripnor Allí tienes El candado De seguridad Con alarma Para proteger Tu vehículo Y no permitir Que el delincuente Lleve Tu moto Lineal Llegó a Jaén La casa De llantas Y ruedas Mundo Llantas Mundo Llantas Jaén Tiene para ustedes Todas las marcas Más reconocidas En el Perú Y el mundo En llantas Radiales Y convencionales Para automóviles Camionetas Minivans Combis Así también Encuentras Llantas Para los carros Canter Los carros Fuso Y otros Hasta Para las Motofurgón Visita Mundo Llantas La tienda De llantas Y ruedas En avenida Mesones Muro Número Diecisiete Ochenta En Jaén Mundo Llantas Jaén Allí encuentras La variedad De llantas De las mejores Marcas Por supuesto A precios Especiales Para los Transportistas Del nororiente Del país Mundo Llantas Ya sabes Avenida Mesones Muro Diecisiete Ochenta En la ciudad De Jaén Gracias a nuestro Auspiciador Mundo Llantas Que a partir de la fecha Y en este año Dos mil Veintidós Nos acompañará Durante Todo el año Mundo Llantas Para los Transportistas La mejor Opción Seguimos con las Informaciones Aquí en el Espectador Y ahora Cambiamos de tema Y vamos A contarles Lo que está Ocurriendo En el cerro Tres Cruces En lo que Es esta jurisdicción Del centro poblado De las naranjas Hay una falla Geológica Que definitivamente Preocupa mucho A los pobladores La tierra Se está agrietando Se está Deslizando De manera Permanente Y hace Que La población Agrícola Este en permanente Peligro Y preocupación Por supuesto Porque Se estima Que si Este fenómeno Continúa Podría Perderse Decenas De hectáreas De terrenos Agrícolas En un inminente Peligro Se ha convertido Una falla Geológica A la altura Del sector Conocido Como Tres Cruces En la ruta Al centro poblado San Miguel De las naranjas Atendiendo Al llamado De don Víctor Muñoz Aldaña Vecino Del lugar Constatamos Con mucho Asombro Enormes Grietas Y deslizamientos Que Dios No lo Permita En cualquier Momento Podría Desencadenar Una tragedia Mire La molestia Es Del deslizamiento Esto Digamos De De Tierras Ya Llega Ya justamente A mi sector De milinderos De De Sembrío Entre Café Café Cacao Y árboles Frutales Tengo Bambú Tengo Varias Hectarias Y yo soy El más Afectado Acá En este En este Lugar Yo necesitaría Un apoyo Por las Autoridades Que pongan Su mano En su pecho Que todos Somos Humanos Queremos El apoyo De la Autoridad Producto De las Torrenciales Lluvias De noviembre Último Esta zona Montañosa Se está Partiendo En pedazos Motivo Por el cual Árboles Y arbustos Se derrumban Cual Castillo De Naipes Y lo peor De todo Es que hasta Una decena De familias Podrían Perderlo Todo Yo estoy En un Grande Peligro No solo Yo Soy El afectado Somos Varios Habitantes Desapare Desaparecería A un Promedio Más De 50 hectáreas De Sembríos Necesitamos Las autoridades Que vengan A ver Apoyen Con maquinaria Porque Yo soy Un humilde Agricultor No cuento Y nosotros Pide Yo pido Ayuda Para desviar Este deslizamiento Si se puede Desviar El agua Arriba Onde nace Porque Está Haciéndolo Este Asentando Bastante La tierra Los árboles Ya se lo ha volteado Casi la mayor parte Y está montando Por sobre De Digamos De la parte dura Está montando Toda la tierra Los árboles Y ya Llega mi terreno Está muy cerquita Tal vez A unos 50 metros Y estoy en grande peligro Y pido apoyo A las autoridades Que nos apoyen Vengan a ver Este problema Por favor Señores autoridades Pongan la mano Especha Que todos somos humanos Lo necesitamos Y necesitamos la vida Porque Nuestra vida Si lo perdemos Nunca lo encontramos Una muestra más Que la naturaleza Es impredecible E indomable Según Don Víctor Muñoz Hasta el momento Ninguna autoridad local Ha llegado hasta dicho sector Motivo por el cual Hizo un llamado A nuestros gobernantes Y funcionarios Para que comprueben In situ La difícil Y temeraria realidad Por la que atraviesan Ya Eso yo lo que quiero Que me comuniquen A donde puedo yo Pedir el apoyo Llegar a Digamos A sus oficinas Para pedir ese apoyo Grande Porque es muy peligroso De taparse A más de 50 hectáreas De cultivos Entre café Cacao Bueno y esta situación Lógicamente También está Preocupando A los directivos Del comité De abastecimiento De agua potable Que Abastece a todo Lo que es El sector De fil alta Ellos Se muestran Preocupados Con estas fallas Geológicas Que está afectando Mayormente A este ciudadano En esta parte alta De Jaén Pero también Lógicamente Refieren Los directivos Del comité De agua Que si no se toman Acciones inmediatas La tubería matriz Que conduce agua Para este sector Populoso Se vería Totalmente afectado También tenemos Un informe al respecto No queremos Ser tan Dijo Alarmistas Pero al correrse Un riesgo Esto se desploma Y pueden haber Muchas vidas humanas En una enorme Preocupación Para el comité De abastecimiento De agua Del sector Fila alta Se ha convertido Una falla geológica En el cerro Tres cruces Por donde pasa La red de conducción Con tuberías De cuatro pulgadas El nuevo presidente De la asociación Juan Shaquihuanga Llanos Manifestó Que personal A su cargo Trabaja continuamente Para minimizar Los riesgos A nosotros Como moradores De fil alta Nos perjudicaría Con toda la línea De conducción Que va del terreno Del señor Muñoz Entonces Para nosotros Sería un Total Este Como se puede decir Este Perjuicio Porque no tendríamos El agua Que hoy estamos teniendo Por lo menos Sería A un tiempo No indefinido Estamos hablando Con una tubería Que estamos llevando De ocho pulgadas De agua Entonces La población Se quedaría Desabastecida Por eso es que También de mim Preocupación Igual que De la preocupación Que tienen Los señores Moradores De esos terrenos También para nosotros Como moradores De fil alta Es una preocupación Grande Como muestran Las imágenes Este terreno Está cediendo Continuamente Lo que en cualquier Momento Podría destruir Gran parte De las tuberías Con incalculables Consecuencias Es por ello Que el dirigente Pide apoyo De inmediato Con personal calificado Yo como le estoy Recomendando aquí Al dueño De las propiedades Que ellos Como moradores De este sector Eleven un memorial Al señor alcalde Para que a través De defensa civil Y técnicos Expertos En suelos Yo creo que Vengan a hacer Un estudio Primeramente Para poder Ellos Ver que van a hacer Porque nosotros Como moradores Ciudadanos Comunes y corrientes Toda idea Podemos poner Pero esa es nula Porque sinceramente Con la naturaleza No nos podemos jugar Y tiene que ver Aquí un estudio serio Que sea técnico Que sea viable Para poder Estas aguas Desviar A otro lado Sin duda Una bomba de tiempo Se requiere con urgencia La intervención De especialistas Y profesionales En el ramo Por lo pronto Nosotros estamos Dando la voz de alerta Puesto que se trata De un tema muy delicado Y los dirigentes Así lo creen Estamos viendo Las posibilidades De repente Hacer empíricamente Un pequeño Bypass De estas aguas Desviarlo por tubería Pero eso no es La solución La solución Está que aquí Se tome un estudio Técnico Con De buena envergadura Y que se aplique Maquinaria pesada Para poder De esa manera Desviar Todos estos flujos De agua Porque no solamente Es un sector Son varios sectores Como usted lo está apreciando Que tenemos que Desviar esas aguas Por un canal Para que llegue A las sándoras secas Que hay en este sector Lo más pronto posible Es que nuestras autoridades Nos pongamos de acuerdo Veamos la hora Y fecha Para llegar a este lugar Y se tendría que trabajar Porque no hay que esperar Los momentos Los momentos Todavía dijo En las consecuencias Que sucedan Para que recién Nos pongamos a trabajar Yo creo que esto Es un trabajo Ya más rápido Y que tiene que ser En coordinación Con todas nuestras autoridades Esperamos y confiamos En que nuestras autoridades Priorizarán este asunto Municipalidad Autoridad Nacional Del Agua Ministerio de Agricultura Defensa Civil Etcétera Estamos a tiempo De evitar Alguna desgracia Tampoco a los Tampoco No solo también A fila alta Si no lo afectaría A un vasto sector De una población Que son aquí En este sector De la Cruz Grande Bien Creo que la preocupación Es natural De los directivos Del sector De fila alta Aquí en Jaén Las autoridades Ya están advertidas Tiene que intervenir Aquí la municipalidad De Jaén Tiene que intervenir El gobierno regional Esperemos que lo hagan A fin de evaluar Esta situación A efectos de Tomar medidas urgentes Como refiere El señor Shaquihuangallanos Eso Va a Evitar Que el sector De fila alta Se quede Sin agua Nuevamente La vez pasada Fue porque Alguien rompía Los tubos Y no les querían Permitir el acceso Del transporte De agua Por una propiedad Particular Pero ahora El riesgo Ya no es De una tercera persona Sino Es un fenómeno Natural De tal manera Que Algo urgente Se tiene que hacer El llamado Está hecho Vamos ahora Con algo Importante También En este tiempo De COVID-19 Le recuerdo Estimado amigo Amiga Hay que reforzar El sistema Inmunológico El sistema Inmunológico De la persona Debe estar Fortalecido Fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte que nunca Con ello Te ataca El COVID Tampoco te va a hacer Mucho daño Definitivamente Es igual Como Es como si estuvieses Vacunado Si no te has vacunado Pues mucho Más Obligatorio Todavía Fortalecer El sistema Inmune Consumir Productos Naturales Nutricionales Si estás Vacunado Igual Pues refuerza Tu sistema Inmunológico Consumiendo Productos Naturales Nutricionales 100% Peruanos Los médicos De esta línea De productos Naturales Nutricionales De Teoma Nos recomiendan Consumir Por ejemplo Todos los días Todos los días El PH Moringa Este maravilloso Producto El PH Moringa Que está Indicado Pues definitivamente Para reforzar El sistema Inmunológico Nuestro sistema De defensas Para que esas defensas Estén fuertes Y peleen Día a día Con esos virus Que quieren ingresar Y hacerte daño Al organismo El PH Moringa Es desintoxicante Además Potente Antioxidante Es diurético Antiasmático Combate la anemia Antiartrítico Antienvejecimiento Anticancerígeno Antimicrobiano Antidiabético Y tiene Pues El poder De Prevenir Y curar Más de 300 Enfermedades En el mundo La moringa El árbol De la vida Reconocido A nivel mundial Por supuesto Incluso Por la organización Mundial De la salud Y aquí en Perú Tenemos Gracias a Teoma Este producto Excelente En sachet Y en cápsulas ¿Por qué no? Alimentarse bien Nutrirse bien Con productos naturales Nutricionales Que ya vienen listos Y que Son fáciles De utilizar Todos los días Mañana Tarde Y noche Para vivir Gozando De buena salud Pero además Del PH Moringa También Los médicos Nos recomiendan Consumir Otros productos Como por ejemplo La clorofila T-Pro La clorofila Estimados amigos Está elaborado A base De menta Perejil Alfalfa Moringa Selga Espinaca Experimentado Ya Por supuesto Incluso Quienes Habla Dolor de espalda Fuerte El clorofila El clorofila Cargadito Un vaso Lleno Con agua Por supuesto Mezcladito Con agua Excelente producto Para aliviar Dolores de espalda Y también Oxigenar La sangre Oxigenar Nuestro organismo Excelente producto Para oxigenar Y desintoxicar Nuestro organismo Fortalecer El sistema Inmunológico Es un producto Anticancerígeno Mejora El funcionamiento Digestivo Excelente producto Para consumirlo También junto A la PH Moringa Todos los días Toda la familia Consuman productos Naturales Nutricionales Para evitar Mayores problemas Y complicaciones Con este Maldito COVID Que nos está Afectando A mucha gente Al igual Que estos productos También hay otro Recomendadísimo Para estos tiempos De COVID-19 Y se tratan De las cápsulas Del factor T Estas cápsulitas Del factor T Son productos Hechos a base De calostro Graviola Uña de gato Ganoderma Chancapiedra Y maca Nutritivos totalmente Le recuerdo Calostro Graviola Uña de gato Ganoderma Chancapiedra Maca Que hace el factor T Protege nuestro organismo Debido a la acción Inmunoprotectora Evita el envejecimiento Aporta energía Y buen estado de ánimo Previene infecciones Y protege De células Nocivas Entonces con el factor T El pH moringa Y clorofila Consumiendo todos los días Vamos a tener Un sistema inmune Fuerte Fortalecido Duro Allí Para luchar Día a día Contra todos estos virus Contra todas Estas bacterias Que a veces Pretenden Hacernos daño Al organismo Así que Póngale fe Póngale fuerza Póngale ganas Y Pues Consumiendo productos naturales Y nutricionales Es también Una buena forma De combatir Este COVID-19 Una buena forma De afrontar El COVID-19 Es nutrición La clave Para vivir Con buena salud Y para afrontar Estos males Calle María Parado De Bellido Número 226 Morro Solar Allí encuentra usted Los productos originales De Teoma En la red Teosalud 980-219-798 Para mayor información Y servicio Del Ibeni Tenemos a continuación La pausa comercial Volvemos enseguida Final Motor Selva Concesionario exclusivo De motos y motores Yamaha Ya está Jaén Con la nueva era En motos Yamaha Robustos y elegantes Modelos ergonómicos En apasionantes Colores y fuerza Y para que tu máquina Te sea eterna Te brindamos el mejor Servicio post-venta En nuestro taller Con personal Altamente calificado Por Yamaha La mejor tecnología En herramientas Y repuestos originales No esperes más Venga a Finan Motor Selva Y siente el poder De los motores Yamaha Tienda exclusiva Avenida Pacamuros Cuadra 22 Frente a la piscina El Ñaño En Jaén Clínica San Juan La clínica del pueblo Ofrece consulta En dermatología clínica Estética y láser Para niños y adultos Como Láser SHR Depilación definitiva Láser K-Switch Borrador de tatuajes Rosácea Carbón pil Eliminación de lunares Láser CO2 fraccionado Para secuelas de acné Rejuvenecimiento facial Rellenos con ácido Y alurónico Y botox Además consulta Gímica obstétrica especializada Ecografías 3D Atención de partos Humanizados Y cesáreas Atención de Soada Focati Seguros Rimac Emergencias Las 24 horas del día Todo el año Elige bien Elige clínica San Juan Ubícanos en calle Tupac Amaru 695 Jaén Citas al 992 17 3464 Ciencia Tecnología Y confianza Son las bases De la clínica Señor Cautivo Atención por los mejores Especialistas De la región Cirugía sin corte La parascópica Doctor John Severino Astudillo De la ciudad de Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan cirugías Urológicas Inecológicas La parascópicas Además el especialista En niños El médico pediatra Doctor Ian Paul Linares Falla Enginico Obstetricia El doctor Edison Macavilca Salvatierra Miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia Y Ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala De operaciones Sala de partos Monitoreo materno fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general Y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén V y M Somos especialistas En la fabricación De balanzas Para todas las necesidades En Jaén En nuestras dos tiendas Tenemos a la venta Balanzas electromecánicas Mecánicas Tipo rampa Tallímetros De peso Inalámbricas Balanzas de precisión Grameras Balanzas colgantes Y otras de las marcas Excel E Acura Torrey Y las nuestras Balanzas V y M 100% confiables Además mantenimiento y reparación Con repuestos originales Visítenos en Pardo y Miguel 924 Jaén Y en la avenida Mesones Muro 809 Morro Solar D y M Le ofrece garantía De hasta dos años Laboratorio Clínico Especializado Cadillac Pone a su disposición El Centro Médico Especializado Cadillac Con la atención de calidad De un gran equipo médico especializado En gastroenterología Urología Ginecología Medicina interna Medicina general Con consulta gratis Tópico y ecografías 4D y 5D Pruebas autoinmunes Marcadores cardíacos Marcadores tumorales Westerblot Gases arteriales Y electrolitos Inmunofluorescencia indirecta Helicobacter pylori Por test de aliento Unidos para hacer un servicio Integral de su salud A precios accesibles Ubícanos en calle Samuel Farfán 239 Urbanización La Pradera Jaén Laboratorios Avenida Pacamuros 1212 Y en Pardo y Miguel 270 Tomas de muestras A domicilio Tenemos un lugar moderno Para apoyarte Con un espacio lleno De conocimientos Para cuidarte Un equipo profesional Altamente capacitado Y un servicio de calidad Con puntualidad Responsabilidad Y experiencia 13 años al servicio De nuestros clientes En el nororiente peruano Realizamos trabajos En porcelana Únicos y seguros En la región Atendemos en prótesis fija Planchas Profilaxis Con ultrasonido Endodoncia Y mucho más La magia de la sonrisa Está en consultorio Dental Hoyos Porque sonreír Es vivir Citas al 901 73 87 69 Ubícanos en calle Raimondi Número 381 Mercado 28 de Julio Jaén Especialidad médica De gastroenterología Y endoscopías El doctor Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades Del tracto gastrointestinal Hígado Páncreas Y vías biliares Realizamos procedimientos De endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos extraños En esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento Para el control De helicobacter pylori El doctor Giancarlo Córdoba Los espera En el centro médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono Citas al teléfono 076-78-4946 Celular 951-82-3127 Neuromedic Jaén Anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas Imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro Columna Cuello Tórax Addomen Y pelvis Neuromedic Somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza Epilexia Convulsiones Derrame cerebral Enfermedad cerebrovascular Parálisis facial Y mucho más También brindamos servicios de neuropsicología Mapeo cerebral Orientación nutricional Análisis clínicos Farmacia Internamiento Terapia física Y rayos X Ubícanos en calle Ecología 111 Altura del puente Pacamuros Jaén Cuidando lo más valioso que tienes Tu cerebro Te invitamos a hacer tus compras En CripNor Jaén Aquí encontrarás Productos de bioseguridad Importados y certificados para combatir la pandemia del COVID-19 Mascarillas KN95 Con filtro y sin filtro Mascarillas quirúrgicas de las más reconocidas marcas Mascarillas coreanas KF94 Mascarillas N95 3M para uso médico Mascarillas de tela lavables de acuerdo al Minza En CripNor También encontrarás Variedad de modelos en protectores faciales para niños y adultos Fabricados con estampados y diseños exclusivos de mica y policarbonato Atomizadores de alcohol Novedosos Langers Lentes Porta mascarillas Salva orejas Y muchos productos más Ventas al por mayor y menor Y con ofertas especiales Visítanos en la calle María Parado de Bellido 226 Morro Solar A un costado del canal Visión TV Jaén Consulte precios y servicio delivery Al 981 07 43 99 980 2197 98 GrifNor Jaén Productos de calidad a precios inigualables Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estás viendo El Espectador TV Edición Central Gracias por acompañarnos Este es El Espectador Periodismo serio al servicio de la verdad Transmitimos desde Jaén Para toda la región Y el nororiente peruano En nuestra plataforma televisiva Y por supuesto en redes sociales Para el Perú y el mundo Nos acompaña en los estudios La doctora Feli Tocto Guerrero Es congresista de la república Por nuestra región Y es aignacina de nacimiento por supuesto Nos acompaña aquí en el set Buenas noches Muy buenas noches señor Juan En primer lugar Debo agradecer a Dios Que nos permite un día más de vida Y sobre todo que me permite Acompañarlo el día de hoy Y agradecerle el espacio Muy amable de usted por venir Porque era importante Conocer un poco más Desde digamos Desde su postura Desde su posición Como ex congresista Este beneficio que hoy Ya se hace realidad A favor de los centros poblados Resulta que Los centros poblados Van a tener su propio presupuesto ¿Verdad? Y esta ley Se gestó Durante su corta gestión Como congresista de la república Fue una dura lucha Obviamente Pero que Permite hoy en día Que los alcaldes de centros poblados Tengan mayores posibilidades De hacer que Nos explica un poco más El espíritu de la ley doctora Le agradezco mucho la pregunta Si efectivamente Durante el corto periodo En que nosotros estuvimos En el Congreso Había una lucha Por reivindicar De alguna otra forma A nuestros centros poblados Entendimos en pandemia De que los alcaldes Más cercanos Eran los alcaldes De los centros poblados La población A donde acudía A pedir apoyo Cuando iniciaron Pues el tema De los cercos A quien estaban Encabezando Muchos de ellos Eran nuestros alcaldes De los centros poblados Pero Anteriormente Y hasta el día de hoy En algunos En algunos casos No tienen Como solventar Una municipalidad De centro poblado A pesar Como le menciono A pesar de que Ellos son los más cercanos A las necesidades De la población Entonces Ellos venían luchando Hace mucho tiempo Que se les reconociera Al menos Un presupuesto Para que pudieran Ejercer Algunas actividades Como por ejemplo Se les delega Hay veces El tema Del recojo De basura De la limpieza De la atención Del registro civil Y algunas otras necesidades Que se pudieran gestar Dentro de De la jurisdicción De un centro poblado Durante nuestra gestión Parlamentaria Acudieron Recuerdo En ese entonces El señor Severino Chilón Presidente De la MUSEF Cajamarca Con algunos otros Representantes De otros De otras regiones Del país A nuestro despacho Con la finalidad De solicitar Que se pusiera En debate Pues la ley Que los beneficia Ahora tanto Inclusive En ese entonces Lo que se quería Apoyar Era de que Los centros poblados No desaparecieran Porque la normativa Actual En ese entonces Les obligaba A adecuarse Y a tener Como un mínimo De mil ciudadanos Para poder Mantener Esa categoría Nosotros Iniciamos Con ellos La lucha Porque se eliminara Ese dispositivo Porque los afectaba Imagínese usted Yo conozco Yo soy de un distrito De Chirinos Conozco Mis centros poblados Sé las luchas Que han tenido Nuestras Nuestros mayores Para poder Elevar A categoría De centro poblado Pues Los centros poblados Que hoy tenemos Tanto en Chirinos Como en la región Y decirles De un momento A otro De que ya no van A ser centros poblados Que van a bajar A la categoría De agencias municipales Entonces era Pues frustrante Y conociendo Esas luchas Que tenían Cómo no Íbamos a apoyar Esa norma Y conociendo También la necesidad Que tienen Nuestros centros poblados Era necesario Apoyarles Efectivamente Porque si como centro poblado Está rezagado Digamos No atendido Peoria como agencias municipales ¿No? O sea Iban a quedarse más En el olvido Sí Definitivamente ¿No? Y entonces Y ahora pues Uno Ve por las noticias Y sobre todo Ve publicado Ya un comunicado Del Ministerio de Economía Y Finanzas Donde Les autoriza Las municipalidades Tanto provinciales Como distritales A ya otorgarle El presupuesto A nuestras municipalidades De centro poblado Uno se siente muy contento Efectivamente Y a eso quería ir Porque usted Conoce muy bien La norma Porque usted la luchó Usted la gestó Desde el Congreso Digamos que Este año Una municipalidad distrital Tiene que asignarle recursos A cada uno De sus centros poblados Es verdad Es correcto Y a nivel De la provincia Digamos Jaén Por ejemplo Estamos en Jaén Y es provincia Y distrito Entonces Digamos que Como municipalidad Tendrá que asignarle A nivel distrital A sus centros poblados Así es Y el resto de distritos A cada uno De sus centros poblados Es correcto No es que va a ir Doble presupuesto No, no, no Desde la municipalidad Provincial uno Y de la distrital otro No, es para cada ámbito En la municipalidad provincial Tiene sus centros poblados Claro Actuando como distrito Exacto Y los distritos Tienen sus propios centros poblados Entonces En función A la cantidad De población Es que se les otorgue El presupuesto Pero No menos De un De la mitad De una UIT Perfecto Ahora Es importante De ello recalcar Para que la gente sepa Que no se le va a asignar Recursos Para que el alcalde Del centro poblado Ejecute obras ¿Verdad? En la medida De la posibilidad Que alcance Por cuanto la norma Dice que ahora Sí, en la medida Como le reitero De acuerdo al tamaño Del centro poblado Se le va a asignar El presupuesto Ahora Si es que Alcanzare Creo yo Para hacer Pequeños Pequeños trabajos Dentro del centro poblado Va a tener que hacerlo Porque ahora tiene Un presupuesto ¿Cómo justificar? O sea No hay limitantes En ese aspecto Nosotros en la norma Recuerdo en ese entonces En el debate Incluimos que tengan Independencia Tanto administrativa Como financiera Con la finalidad De que puedan realizar Algunos trabajos Si no se les limite Perfecto Y ahora Estos alcaldes distritales Centros poblados Van a rendir cuentas ¿A quién? A la municipalidad ¿A quién les otorgó el dinero? Exactamente Tienen que justificar Exactamente Con documentación Supongo Así es Que bueno Y ahora El municipio Distrital Entonces Está obligado A asignarle recursos ¿Qué pasa si no lo hace? El alcalde puede ser Inhabilitado Hasta por 120 días Entonces creo que No creo que algún alcalde Vaya a tener O vaya a querer Ser inhabilitado En su último año De gestión Creo que todos Quieren completar Su gestión Me imagino yo Para dejar sus cosas Bien en orden Para su transferencia Y sobre todo Creo que Nadie va a querer Tener una Tener una sanción Administrativa La norma especifica Bien claro Que el alcalde provincial O distrital Que no cumpla Con asignar O cumpla Con lo que establece La norma Puede ser inhabilitado Hasta por 120 días Claro Porque es una ley Que obviamente Se tiene que cumplir Obligatoriamente Ahora El alcalde Del centro poblado Va a tener que Rendir cuentas Definitivamente Pero además Esos recursos También Forman parte Digamos De los Ingresos Que ellos pueden tener Para efectos De asignarse Remuneraciones ¿El alcalde Del centro poblado Va a ganar un sueldo Con ese dinero? No La remuneración Que le corresponde A los alcaldes De centros poblados Y colocamos Una remuneración ¿Por qué? Porque nuestros Alcaldes de centros Poblados Lo que han hecho Siempre es Ir a hacer Varias gestiones Tanto a la municipalidad Distrital Provincial Hay veces van Hasta la región O hasta donde Se pudiere Para poder Traer algún beneficio Al centro poblado ¿Y qué hacían Anteriormente? De su bolsillo Afectando a su economía De su casa Era que tenían Que sacar Para ir a hacer Sus gestiones Entonces era necesario Que se les asignara Una dieta O una remuneración Correspondiente A una dieta De un regidor Pero eso viene Muy aparte O independiente A lo que corresponde Al presupuesto Asignado Para atender Las necesidades De la población Ah, perfecto O sea Es una partida Aparte Diferente Y también Tiene que asignar El municipio Distrital Así es Es correcto De la jurisdicción Es como si es Que tuviéramos Un regidor Más Dentro de la Municipalidad Distrital O de la Municipalidad Provincial Igual los regidores De centros poblados También No, no Solamente Para el alcalde Solamente Para el alcalde Perfecto Estos recursos Que se va a asignar A los centros poblados Entonces queda clarísimo Que el alcalde De centro poblado Lo va a usar Para efectos De Lo que son Gastos Relativos Si Pareciera que Tenemos un pequeño Problema en el micro Cambiamos de micrófono Verdad Ahí nomás Doctora Disculpe Y Vamos entonces A dejar claro El tema El alcalde Puede usar Ese recurso Para Mantener limpia La ciudad O el centro poblado ¿Verdad? O para Mantener En buen estado Los jardines O los parquecitos Que tienen los centros Poblados Y hacer Diversas Obritas Pequeñas Digamos En beneficio De la población De manera que Ya el alcalde No tendrá Mucho Digamos Mucha obligación O tal vez Esa Esa convocatoria Al vecino Para decir A ver Colabora Para arreglar La tubería Del agua Colabora Para limpiar La trocha Carrozole Que se ha obstruido Por aquí Entonces Va a tener Recurso Habilitado Para eso Definitivamente Esa era La intención Nosotros Conociendo Pues como le reitero Somos De los distritos La mayoría En ese entonces Congresistas Era pues De provincia Conocían su realidad Sabíamos Que era necesario Mire Hay veces Pasa tantos días Cuando se malogra Por ejemplo El agua En nuestros Caceríos En nuestros centros Poblados Se malogra el agua Y nuestra municipalidad Provincial Demora tantos días Hacen ir a arreglarlo Ahora El alcalde De centro poblado Va a tener Su recurso Para atender Esa necesidad Tomar decisiones Inmediatas Así es Esa era la idea Esa era la intención Esperamos Nosotros Que funcione Porque la idea Es Descentralizar Un poco El recurso Para atender Mejor Las necesidades De la población Exactamente Ahora La ley Contempla Algún tipo De vigilancia De parte De la población Del centro poblado Para con el alcalde Porque No va a faltar Uno por ahí Que quiera aprovecharse De los recursos Y hacer mal uso Y también terminar Denunciado Como ocurre Con los distritales Y provinciales Bueno Nosotros conocemos Que la función De los regidores Es la de fiscalización Acá En este sentido Apelar Básicamente A que los regidores Cumplan su rol Fiscalizador Como lo cumplen O lo deberían cumplir En las municipalidades Distritales En las municipalidades Provinciales No se Se incidió En la norma Porque nosotros Creemos De que los regidores Van a hacer su trabajo Ya no hay un comité De vigilancia Un comité De fiscalización Aparte No Son los regidores Son los regidores Porque tienen que cumplir Su función Señor Juan Nosotros estamos En algunas En algunas municipalidades Están acostumbrados A que el regidor Solamente se va A firmar Cuando hay Pues una sesión De consejo Y no cumple Su rol fiscalizador Creo que Dependiendo yo O al menos Por lo que yo Conozco En nuestros Centros poblados Cuando Tienen Algunas convocatorias Son más cercanas Existe un poco más De vigilancia Yo creo que Lo van a asumir Con muchísima responsabilidad Qué bueno Qué bueno Y creo que Esta es Una Un sueño cumplido Para muchos alcaldes Y para mucha gente De zonas rurales Y algunos centros Poblados que son Bastante alejados Y que a veces Están Permanentemente Tras el alcalde Vienen una y otra vez A buscar al alcalde Y no lo encuentras ¿Verdad? Gastando Como usted dice Su propio recurso Su dinero Y a veces Mal visto Hasta por sus pobladores Porque no consiguen El apoyo O la ayuda Que a veces Es mínima Pero que el alcalde No lo tiene Pues ¿De dónde va a dar? Ahora va a tener recursos A su disponibilidad Eso me parece fundamental Y muy importante Que usted haya luchado En ese sentido Hay otro tema Que también me gustaría Tratarlo Y ir un poco más A fondo Para explicarle A la gente De lo que Se ha hecho Durante su gestión Y es esta ley Que favorece A los transportistas De la categoría M1 Aquellos que Evidentemente También continúan En una lucha Porque falta La reglamentación Y sigue la oposición De los grandes sectores Del transporte De no permitir O de no querer Tal vez Facilitar Que esta gente También pueda Sobrevivir Con su trabajo Sí, mire Esa fue otra lucha Que se inició En el Congreso De la República Durante nuestra gestión También recuerdo Que nos visitaron Varios gremios A nivel nacional Porque en la mayoría De las regiones Tenemos transporte M1 y M2 En la parte De Cajamarca Recuerdo yo Muchísimo Al señor Hernán Pesantes Que era una persona Que se fue a Lima A luchar Juntamente Con otros dirigentes Regionales Al señor Winkler Delgado También Otro luchador De este De este gremio De transportistas A nivel nacional A quien nosotros Tenemos que hacerle Un reconocimiento Porque si bien Es cierto Nosotros estuvimos En el cargo En ese entonces En la gestión Congresal Que nos permitió Apoyar Pero su lucha De ellos Es de muchísimos años Y yo quiero felicitar Porque nunca han desmayado Recuerdo que llegaron A nuestro despacho Y nosotros Conociendo pues Es la realidad Del transporte En nuestra región Cajamarca Como no íbamos A apoyar Recuerdo inclusive Que por defender A nuestros hermanos Transportistas Los medios capitalinos Como no conocen Nuestra realidad Nos sacaban Algunas portadas Que nosotros Estábamos defendiendo Pues los taxis Colectivos informales Que decíamos Que nosotros Nos habían apelado Hasta de la doctora muerte Nos dijeron Por apoyar A nuestros transportistas Pero muy orgullosa De haberlos apoyado Porque como le dije En ese entonces Al ministro de transportes Que era Las leyes O las directivas Se han hecho Desde un despacho Porque no conocen Le digo Vayan a visitar Por ejemplo La carretera De Tabaconas Hacia Jaén Que resultaría Un transporte Interprovincial ¿Cómo vamos a poner Por ahí un bus? Sí pues Tenemos Nosotros Imagínese pues Señor Juan Tenemos Varios accidentes En los últimos meses Imagínese El mismo Jaén San Ignacio Así es No hay transporte En bus Jaén San Ignacio Es una locura Es imposible Que eso ocurra todavía Es una locura Por cuanto Que empresarios Se atrevería A poner un bus Entre Jaén Y San Ignacio La costumbre nuestra Es transportarse Pues en nuestros Vehículos menores Así Y más rápido La distancia Pues probablemente No permite Pues que nos Que nos acostumbremos A viajar en bus Y nuestras carreteras No son óptimas No están en buenas condiciones Le decíamos En ese entonces Primero hay que poner Unas carreteras En estado adecuado Y después exigimos Al transportista Probablemente De que se asocie Y pueda tener un bus Quizás Claro Y probablemente Más al futuro Puede suceder eso Puede suceder Puede suceder Pero mientras Tanto nosotros Tenemos que darle Pues la seguridad A nuestros pasajeros Y la seguridad De trabajo También a nuestros Transportistas Formalizarlos Formalizarlos Porque hay necesidad Además Así es Imagínese Señor Juan Formalizándolos A los transportistas Que siempre Se andan corriendo Pues de Todos los operativos Que hay Y eso conlleva Inclusive Actos de corrupción Formalizándolos A ellos El beneficio Inclusive Es para los pasajeros Porque ya los tenemos Formalizados Cumpliendo tantos requisitos De brindar seguridad A nuestros pasajeros Y también para el Estado ¿No? Por el ingreso Para todos Definitivamente La formalización Crea desarrollo Y creo que Esto iba más allá Por un tema Básico Que han estado Acostumbrados Los congresistas Anteriores Que fue el tema De lobismo Las grandes empresas Pagaban a los congresistas Anteriores Para que no sacaran Leyes en favor Van archivando Van archivando ¿No? Y a buena hora Que ustedes llegaron Vi un buen grupo De congresistas Del interior del país Que llevaban Evidentemente Las cosas claras Y que no se dejaron Convencer Porque entiendo Que los Lobistas O los grandes Empresarios Siempre están allí Para poder Neutralizarlos ¿No? Creo que Llegó un grupo De congresistas Valientes Y digo valientes Porque se ha reivindicado Muchos derechos Durante un año y medio El tema De la ONP De la AFP El FONAVI Se atendieron Demandas Históricas En un año y medio Se hizo trabajo Parlamentario ¿No? Definitivamente O sea No estuvieron En tantas peleas Como ahora Está el Congreso En busca de poder Nada más Y olvidándose De la grande Necesidades De la patria ¿No? Dentro de todas Las diferencias Que pudimos tener Tuvimos consenso Cuando sabíamos Que el apoyo Era para la población Y ahora Usted le está haciendo Seguimiento a sus leyes Supongo ¿No? Lo estamos Haciendo seguimiento Algunas se han podido Encaminar ya Para que sean Leyes Esperando Próximas Reglamentaciones Otras Hay mucha dificultad El tema De la centro Poblado Es una realidad Es una realidad El tema De la M1 Todavía hay una lucha Por hacer Hay una lucha Por hacer Pero al menos Ya salió El comunicado Para que se pueda Empadronar A nuestros Transportistas Para su próxima Formalización La decisión Del Tribunal Constitucional Fue clave También Definitivamente Ya no hay vuelta Atrás Ya no hay vuelta Atrás Yo creo que acá Le toca también A los congresistas Actuales Ponerse al frente Ir a la lucha También Con la finalidad De que pronto Se reglamente La norma Y empiece El beneficio Para nuestros Transportistas Perfecto Y ahora Los alcaldes Provinciales Los gobernadores Envolucra a todos ¿Verdad? Así es Las cosas concretas Desafortunadamente El tiempo Fue corto Pero invocar A los congresistas Actuales A hacer la presión Necesaria Es una demanda Histórica De nuestros hermanos Transportistas Bueno Veo muy Lejano eso Con los congresistas Que tenemos Sinceramente No hay esperanzas O usted ve esperanzas Alguien le ha escuchado Le ha dicho ya Vamos a incidir En estos temas Bueno Los congresistas Cajamarquinos Déjenme decirle Con toda sinceridad Pues los veo Allí En otro mundo En otras cosas Mi madre Me decía siempre No hay que perder La fe No hay que perder La esperanza Esperamos Que en los próximos días Ojalá Se pudieran Poner las pilas Pudieran ponerse La camiseta Del pueblo Iniciar a luchar Por las cosas Que se debe luchar Perfecto Bueno El tiempo me gana Pero también Recuerdo ahora El tema De la zona franca De San Ignacio Y a San Ignacio Sinceramente Por lo que estoy viendo Ha avanzado muchísimo En diversos puntos En turismo Por ejemplo Están dándole Pero con mucha fuerza La parte privada El empresariado privado Y además Incluso en obras En infraestructura Están avanzando De manera silenciosa Y creo que En el caso de Jaén Nos hemos quedado Un poco San Ignacio Tiene su Vía evitamiento Lo que nosotros No tenemos ¿No? San Ignacio Tiene zonas turísticas Muy importantes Y hoy en día Veo incluso Un avance Enorme Que Lógicamente Tenemos envidia sana ¿No? Porque Es obvio Que mucha gente De Jaén Ahora Va a San Ignacio Los fines de semana A pasarla De lo mejor ¿No? Ahora El tema De la zona franca Que ahora Me viene a la mente También fue una lucha De su parte Pero esa zona franca Todavía No tiene Hasta el momento Algún fruto O ya Cuéntenos Mire, nosotros Iniciamos esa lucha Que también es histórica Y no solamente Para San Ignacio Sino también Para Jaén Nosotros somos Primos hermanos Jaén y San Ignacio Y el beneficio De la zona franca No va a ser Solamente Para San Ignacio Sino también Para Jaén Por afluencia Logramos Que la ley Se aprobara Se promulgar Inclusive Cuando salimos Recuerdo Que luchamos Para que el presidente Castillo La firmara Es una ley Ya promulgada La verdad Que ahora Ya está en cancha Del gobierno regional El actual Gobierno regional Así es Nosotros pusimos Dentro De los Artículos De la norma De que Quién iba a ser El encargado De la implementación Y la administración De la zona franca Tenía que ser El gobierno regional Porque si dejábamos Que lo hiciera El ejecutivo Con tantos problemas Y tantas cosas Que tiene que ver Lo veíamos Un poco El camino largo Sin embargo La ley Está aprobada Yo La verdad Que no comprendo Mucho Porque no hay Mucho avance Hay veces Me respondo También Será por el tema De la capacidad O incapacidad Que existe En el gobierno regional Si no hemos podido Ejecutar La mitad De la plata Que nos ha llegado Como presupuesto Creo que La demora En el tema De la zona franca Es básicamente Por un tema De incapacidad ¿Qué va a beneficiar La zona franca Para Jaén Y para Zainacio Y en general Para toda la parte Nororiental Del Marañón Va a beneficiar En que en ese espacio Territorial Donde se va a denominar Zona franca No se va a cobrar Un solo sol De impuesto Si es que ahí Pusieran sus oficinas Por ejemplo Nuestras cooperativas Cafetaleras O alguna empresa No va a pagar Ni siquiera El impuesto A la renta Al fin de año ¿Cuál va a ser El beneficio Para los agricultores Asociados En esas cooperativas Que ya no van a pagarle A la Zona Si no va a retribuir A ellos Me imagino yo Que mediante La liquidación O mediante una prima O cualquier avance Que puedan hacer Va a haber más dinero Definitivamente Va a haber más plata Dinamiza la economía Un montón Van a venir Me imagino yo Grandes empresas De todo el país A establecerse En la zona franca ¿Qué va a crear eso? Trabajo Para nuestros jaenos Y nuestros ainacinos ¿Qué va a permitir De que tengamos nosotros Ahora sí Una frontera Llamémosle así Viva y activa Entre el Perú Y el Ecuador ¿Qué vamos a traer Del Ecuador Al Perú El gas Que allá es barato El combustible El gas Ahorita está El precio Por las nubes Nuestras amas De casa Van a tener La oportunidad De tener gas Gas más barato Accesible Eso va a permitir En el Ecuador En el Ecuador Existen también Insumos agrícolas Que están mucho Más baratos Que acá Así es Definitivamente La zona franca Va a traer Muchísimo desarrollo Y de aquí Podemos llevar también También Productos para el Ecuador Definitivamente Porque ahora Hay ecuatorianos Que vienen a hacer Sus compras En San Ignacio En Jaén Hay productos Allá baratos Que podríamos traer Como el gas Y el combustible Y hay productos Que podríamos Nosotros exportar Se apertura Para Jaén Y San Ignacio Un enorme Desarrollo económico En esta parte Norte De la región Sí, pero tiene que haber Una persona decidida En promoverla Porque Si le pedimos A este gobierno Regional De Mesías Guevara Que no ha cumplido Ninguna de sus Promesas electorales O sea Con Jaén Y con San Ignacio Imagínese Pedirle que impulse La zona franca Probablemente Debe ser Su caballito De batalla Ahora Al menos Para decir Que algo hizo ¿No? Pero Sinceramente Ya estamos En un año Político Eleitoral Y creo que Mesías Guevara Está en En otras cosas ¿No? Y Lamentablemente Pese a que la ley Le obliga a él Promover Y implementar La zona franca No creo que lo haga Sinceramente Aunque usted dice Que no hay que perder La fe Y la esperanza ¿No? Bueno Mire Señor Juan La verdad Yo sí Del gobierno regional Me encuentro decepcionada No hemos podido Ejecutar Como toda la gente Como toda la gente Reitero El dinero que nos ha venido Habiendo tanta necesidad A lo largo y ancho De la región Cajamarca Pero al menos Pues el señor Mesías Guevara Debería despedirse De su gobierno Ejecutando O implementando La zona franca Invirtiendo algo ahí ¿No? Dejando Un enorme beneficio Luchado por muchos años Tanto por los jaenos Y zainacinos Un enorme beneficio No solo para jaenos Y zainacios Sino para toda la parte Nororiental De Marañón Y teniendo todo Cocinado ¿No? Solamente Para servir Tomar la decisión De decir El día de mañana Empezamos la implementación El beneficio Para el pueblo Desarrollo Para nuestras provincias Creo que Con eso Al menos Podríamos agradecerle En algo Al señor Mesías Guevara Pero Sí pues Eso sería Un punto muy importante Lo que usted Está mencionando Lamentablemente Hoy Es muy probable Que le pongan Que le echen la culpa Al COVID-19 Nuevamente A la tercera ola Y digan No pudimos hacer nada Por el COVID Por el COVID Por el COVID Entonces A ese nivel Le tocarán Las nuevas autoridades Que asuman responsabilidad Tanto en San Ignacio En Jaén Como en municipalidades provinciales Y por supuesto Al nuevo gobernador regional Y en ese camino También se encuentra usted O sea Usted Por lo que vemos Ya está En ese rumbo De poder llegar Al gobierno regional De Cajamarca Este año Son las elecciones Y usted Sí está De alguna manera Ya Oficializando Su candidatura La gente Quisiera saber También Algunos ya Van comentando Lógicamente En las redes sociales Y nos piden Que le preguntáramos De una vez por todas Sobre ese punto Porque me parece Fundamental Que usted nos diga Si va o no Al gobierno regional Voy a serle sincera Señor Juan Hay muchas cosas Que se quedaron En el Congreso Tantas luchas La zona franca Quisiera regresar Al Congreso Déjeme comentar La zona franca La zona franca El proyecto Que se logró De irrigación Chumba Algunos otros El proyecto De la ampliación Del seguro agrario Catastrófico Entre otros proyectos Que se logró En ese entonces Pero que no Se han visto Cristalizados Todavía Por la inoperancia Del gobierno regional Hablábamos De la zona franca Claro Porque no se implementa Porque el gobierno regional No ha tomado la decisión Porque no hay un avance En el proyecto De irrigación Chumba Porque no hay una decisión Firme De querer Seguir avanzando Con la ley Que se promulgó En ese entonces Porque no se ha avanzado En la implementación Del seguro agrario Catastrófico Que son 800 soles Por hectárea Cuando nuestros agricultores Pierdan pues Sus cultivos Porque Tenemos diversos eventos Los desastres naturales Hay veces nos llevan Nuestros cultivos En la parte sur De Cajamarca Siempre hay sequías Y así Por diversos motivos Nosotros perdemos Nuestros cultivos Los agricultores Pero porque No se ven los frutos Porque no hay Un activismo Del gobierno regional Entonces Es necesario De que alguien Lleve Una propuesta Concreta En estos temas Al menos De la agricultura Del agua Y sobre todo Pues de los proyectos Que se han quedado Nosotros estamos Ahorita Organizando El Frente Esperanza Es un partido Nuevo Que logró Su inscripción Recién En el mes De agosto Estamos Recorriendo La región Para organizar El Frente Esperanza Las elecciones Internas Determinarán Quién serán Pues nuestros Candidatos Tanto alcaldes Provinciales Distritales Como al gobierno Regional Esperemos Nosotros Que nuestros Militantes Y compatriotas Del Frente Esperanza Nos puedan Dar la oportunidad Pero siendo Que no sea así De repente Nosotros estamos Ahí firmes Para apoyar A nuestro Frente Esperanza A seguirlo Fortaleciendo El Frente Esperanza Es un partido Nuevo ¿Verdad? Un partido Nuevo Que usted La está liderando A nivel De la región O hay otros Líderes También Que están En este Trabajo Organizativo Bueno Nosotros Estamos Liderando La organización A nivel Regional Estamos Hemos asumido Ese reto Asumimos El reto Primero De Fortalecer El partido Para su inscripción Se logró Es un partido Nacional Así es Y a nivel De Lima También Tienen sus líderes Así es A nivel De Casi todas las regiones Vamos a tener Candidatos Presumo yo En casi Todos Perfecto Y a nivel De Lima ¿Quién lo está Liderando El Frente Esperanza? El señor Popio Olivera Popio Olivera Claro Muy conocido Ya Político Y así como Él Entiendo Otros cuadros Importantes Nacionales La idea Ustedes van Con todo También A las alcaldías Distritales Provinciales Definitivamente Creo Nosotros Tenemos Desde que Iniciamos La gesta Del Frente Esperanza Iniciamos Con una visión Tanto nacional Como regional En el caso nuestro Pero tratando De encaminar Una nueva propuesta Para el país Basada justamente En la lucha frontal Contra la corrupción La misma que hicimos Nosotros en el Congreso De la República Con los casos Con los casos Emblemáticos De Alarcón Y de Chávar Tenemos Cosas afines Con Popi También una persona Que ha luchado Muchísimo En su tiempo Contra la corrupción Se ha caracterizado Por ello Creo que Por eso Hemos tenido Algún Acercamiento Y hemos encaminado Este proyecto Político Perfecto De manera que Se oficializa La candidatura O de usted O de otro líder De la región ¿En qué mes Tienen previsto? Bueno Las elecciones internas Terminan en el mes de mayo La convocatoria Es este mes Para ver De qué manera Se van a realizar En el mes de mayo Deberíamos tener Ya las elecciones internas Sin embargo Muy al margen de ello Señor Juan El Frente Esperanza Lo que le va a traer A la región Cajamarca Es una propuesta Diferente Creo yo Y nos sentimos Muy orgullosos De ellos Porque seguramente Van a ser candidaturas Diferentes De las demás Van a ser ustedes Un partido consolidado Con bases Con estructura Que va a permanecer En el tiempo O como aquellos partidos Que aparecen por campaña Y desaparecen luego El esfuerzo Que han hecho Nuestros compatriotas A lo largo y ancho Del país Creo que Tiene una visión Una visión De futuro Lo que estamos tratando De hacer Al menos En esta parte Del país En la región Cajamarca Y yo estoy segura Que mis compañeros De otras regiones También Estamos tratando De crear un partido Sólido Fuerte Con bases Que nos permita Llevarle En estas elecciones A las alcaldías Municipales Provinciales Y distritales Y regionales Una propuesta seria Y una propuesta Diferente Y seguramente Más adelante Una propuesta Al país Claro Y lo importante Aquí es que Ustedes ya Bueno En el caso De usted Tiene Creo Una trayectoria Ya conocida O sea Estás Con una carta De presentación Trabajé Esto es lo que hice Y ahora Tengo esta propuesta A diferencia De otros Que probablemente Llegan de un momento A otro Sin haber hecho nada Y quieren ser autoridades Bueno Yo veo ahí La diferencia Y otra cosa Es que usted Creo que a nivel De todas las regiones La primera Precandidata Mujer que hay Para el gobierno Regional De manera que Le toca luchar Con muchos Candidatos varones Bueno Hay que Yo creo que Todas las mujeres Y saludarlas A todas las que nos ven El día de hoy Hemos entendido De que también Debemos involucrarnos En política Hay soluciones Que nosotras Podemos aportar Al igual que los varones Siempre he dicho Y siempre he pensado Que no queremos Estar ni adelante De atrás de un varón Siempre al costado Porque ambos Nos complementamos Definitivamente Nosotros Vamos a asumir Este reto Con mucha responsabilidad De organizar El Frente Esperanza Primero A lo largo De la región Luego vamos a ver Que es lo que deciden Pues nuestros militantes Y simpatizantes Y compatriotas Del Frente Esperanza Perfecto A estas alturas Es precandidata Digamos Definitivamente Precandidata Al gobierno regional De todas maneras Se va a las elecciones Internas Creo que son procedimientos Que uno tiene que cumplir Hay que ser democráticos Dentro de una organización Si hay un militante Y sobre todo Un compatriota nuestro Que quiera también Asumir esta responsabilidad Tenemos que respetar La democracia Pero de todas maneras Sean cuáles sean los resultados Nosotros vamos a estar ahí Para encaminar El Frente Esperanza Por el camino Que nosotros Hemos aspirado Cuando se fundó El Frente Esperanza Perfecto Y con mejor base Y con mejor base Todavía doctora Para seguir Impulsando Y haciendo realidad Las leyes Que usted Impulsó Desde el Congreso O sea A mí me parece Fundamental esto Que usted siga En política Para efectos De hacer seguimiento De seguir exigiendo Que esas leyes No queden Pues en el olvido Porque muchas veces Ha pasado que Personas que han luchado Mucho Por algunas leyes Luego se han olvidado Ya desaparecen De la política Y entonces Simplemente Las leyes A veces son Letra muerta Ahora esperamos Que usted siga luchando A ese nivel Y a otros De los que el pueblo Necesita Eso me parece Fundamental Por eso También le agradezco Por estar aquí En el programa Y podamos seguir Teniendo otras oportunidades Para seguir hablando De lo que a la gente Le interesa Que es muy bueno eso No, al contrario Señor Juan Yo agradecerle Por la oportunidad Por el espacio Que nos brinda De dirigirnos A la población Para que Conozca un poco De las cosas Que se hicieron Sobre todo De las cosas También que aspiramos Que tenga Nuestra región Cajamarca Nosotros Somos unos convencidos De que Esas leyes Están importantes Para nuestra región Reitero La zona franca El proyecto De irrigación Chumba La ampliación Del seguro Agrario Catastrófico La pensión De jubilación Para nuestros Agricultores No queden En letra muerta Es un beneficio Y una demanda Histórica De nuestra región Y del país En algunos casos Que tienen que ver Sus frutos Yo estoy segura Que nuestros agricultores Van a tener El sueño cumplido De tener una pensión De jubilación De tener Un respaldo Cuando se pierdan Sus cultivos Yo estoy segura De que nuestro Valle de Chumba Va a tener Ese proyecto Anhelado De tantos años Y sobre todo Vamos a ver Implementada Esa zona franca Dios nos bendiga Y seguramente Y seguramente Será una realidad Muchas gracias Doctora Feli Tocto Por estar aquí Muchas gracias Muy amable Pues la doctora Feli Tocto Guerrero Es congresista De la República De nuestro país Y ahora Como ya nos acaba Y confirmar Precandidata Lógicamente A las elecciones Internas De partido Fe y Esperanza O Frente Esperanza En nuestro país Obviamente Creo que El tema De la campaña Política Ya está Comenzando A calentarse Y vamos a tener Más de una oportunidad La doctora Feli Tocto Por nuestros estudios Para seguir hablando De lo que ustedes Siempre preguntan De lo que ustedes Siempre piden Que obviamente Los políticos Nos respondan A la población Hoy más que nunca Cuando hay mucha desconfianza Lógicamente De el electorado Para con los candidatos Que se están presentando En esta campaña Dos mil veintidós Vamos a la pausa Ya retornamos Hay más fertilizantes Agrobien Ayudando a muchos Agricultores Que cualquier otro Fertilizantes Para siembra Crecimiento Y producción De café Hasta foliares Bioestimulantes Para granadilla Viña Y cítricos No importa Cuántas hectáreas Tengas Los fertilizantes Agrobien Siempre te ayudarán A lograr tus metas Porque nadie sabe Lo que tú eres capaz De lograr Calle Mariscal Castilla Dieciséis De los seis Jaén Fertilizantes Agrobien Para producir bien Fertilizantes Agrobien Ahora Con distribuidores Autorizados En caceríos Y centros Poblados Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Especialistas En diagnóstico Tratamiento Y prevención De las enfermedades Del corazón Y los vasos Sanguíneos Te brindamos Atención médica En Electrocardiograma Riesgo quirúrgico Test de esfuerzo Ergometría Monitorización cardíaca Arritmias cardíacas Monitoreo de presión arterial Estudios de ecocardiografía Análisis de laboratorio Si has tenido problemas De COVID-19 Chequea tu corazón Atiende el doctor Iván Valdeiglesias Quispe Miembro de la Sociedad Peruana De Cardiología Estamos ubicados En calle Huamantanga Número 1115 Jaén Citas al 966 912901 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Cuidamos tu corazón Centro de Especialidades Médicas Más Salud A cargo del doctor Elmer Narváez Especialista en traumatología Y ortopedia Te ofrece las siguientes especialidades Cirugía General Cirugía laparoscópica Ginecología y obstetricia Urología Medicina general e interna Neurología Traumatología Pediatría Rayos X E internamiento Además Servicio de densitometría ósea periférica Ecografías Y laboratorio clínico Emergencias las 24 horas Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 Frente al Hospital de Jaén Citas al 902-7183-50 Y 977-67-6876 En Centro Dental Nueva Imagen Seguimos innovando Ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial Al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de Jaén y todo el nororiente Contamos con especialistas en implantes dentales Coronas en porcelana Ortodoncia Endodoncia Odonto-pediatría Blanqueamiento dental Prótesis fijas y removibles Carillas en porcelana Y todos los servicios odontológicos Disfruta de modernos y acogedores ambientes Para sentirte cómodo en el desarrollo del tratamiento Visítanos en calle Cajamarca 248 Al costado del Mercado Central Centro Dental Nueva Imagen Diseñamos sonrisas Porque en Clínica San Juan Somos más que un gran equipo médico al servicio de la población Con más de 10 años presentes en Jaén Hoy nos renovamos para ti Ampliamos nuestras especialidades médicas Mejoramos nuestros ambientes de atención con la calidad Calidez e infraestructura que nos caracteriza Les presentamos nuestra identidad Clínica San Juan La clínica del pueblo A la vanguardia de la atención médica en la región Respetando los protocolos de bioseguridad Establecidos para proteger y cuidar a quienes más nos necesitan Atención de emergencias las 24 horas Llámanos al 956 14 32 56 O 992 17 34 64 Estamos ubicados en calle Tupac Amaru 695 Morro Solar Jaén Clínica San Juan La clínica del pueblo Finan Motor Selva Concesionario exclusivo de motos y motores Yamaha Ya está en Jaén Con la nueva era en motos Yamaha Robustos y elegantes modelos ergonómicos En apasionantes colores y fuerza Y para que tu máquina te sea eterna Te brindamos el mejor servicio post-venta En nuestro taller Con personal altamente calificado por Yamaha La mejor tecnología en herramientas y repuestos originales No esperes más Venga a Finan Motor Selva Y siente el poder de los motores Yamaha Tienda exclusiva Avenida Pacamuros Cuadra 22 Frente a la piscina El Ñaño En Jaén En Clínica Imagen Dental Seguimos implementando tecnología de calidad Pensando en tu sonrisa y salud bucal Innovamos con un moderno equipo radiológico maxilofacial Para obtener un estudio radiográfico profundo Mejorando el tratamiento de nuestros pacientes Y profesionales de odontología Clínica Imagen Dental Especialistas en implantes dentales Ortodoncia Endodoncia Odontopediatría Blanqueamiento dental Prótesis Carillas y coronas en porcelana Veintiún años Mejorando tu sonrisa Y salud bucal Clínica Imagen Dental El mejor trato La mejor sonrisa Visítanos en Calle Libertad Cuatrocientos ocho Moro Solar Jaén Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Del doctor Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos Niños y Adolescentes En sus servicios de Consulta externa Laboratorio Control de crecimiento y desarrollo Estimulación temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias Y mucho más El doctor Luis Alexander Canelo Con su equipo de profesionales capacitados Se aseguran una atención de calidad con calidez Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Seguimos ubicados en prolongación Guamantanga ochocientos ochenta y uno Frente al Hospital General de Jaén Informes y consultas a los números nueve setenta y cinco treinta y tres setenta y ocho cero tres Y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y siete setenta y uno cero cuatro Estás viendo El Espectador TV Edición Central Gracias por acompañarnos aquí en El Espectador Y estamos en el último bloque del programa Y habíamos hablado con la doctora Feli Tocto De algunos proyectos muy importantes que a mí me parecen fundamentales Que se siga impulsando Y se hagan realidad las leyes Pero también del tema político Porque es una ciudadana San Ignacina Que está, digamos, resaltando bastante No sólo por su labor cumplida como congresista Sino ahora como precandidata al gobierno regional de Cajamarca Definitivamente Y creo que en ese sentido lo que vemos es una postura muy firme, muy seria De hacer cosas relevantes para la región y para los pueblos Pero hablando de política También a nivel de Jaén ya están apareciendo los candidatos Por ejemplo El licenciado en educación José Tapia Díaz Ha oficializado su candidatura al sillón provincial Es decir, a la alcaldía provincial de Jaén El evento se realizó este último fin de semana Y en ese escenario José Tapia Díaz Ha presentado también su equipo técnico De campaña Y algunos de sus candidatos A los distritos Es decir, a los distritos de la jurisdicción provincial De Jaén Como se sabe José Tapia Esta vez postula A la alcaldía Por el partido Somos Perú Pero ahora empieza un proceso ya De hacer una campaña sostenida Una campaña austera Como siempre hemos hecho Con el símbolo del corazón El reconocido docente Jaeno José Tapia Díaz Oficializó su candidatura al sillón provincial Por el partido político Somos Perú Sí, efectivamente Ya estamos iniciando un proceso nuevo político Estamos fortalecidos por el equipo que hemos constituido Por la organización que estamos construyendo Bastante importante Estamos también agradecidos de la población Por el respaldo que nos viene dando Eso no significa que hemos ganado las elecciones Sin embargo Tenemos un aspecto importante Que es la organización Mediante una ceremonia El ya candidato a la alcaldía de Jaén Inauguró su local partidario Y participó también de la juramentación De su equipo provincial de campaña Que lo acompañará en este proceso electoral ¿Juráis, por Dios, por la patria Luchar permanentemente Para tener que conducir adecuadamente Los destinos de nuestro pueblo de Jaén? Si así lo fuere Que Dios, Jaén y el pueblo lo estreme Caso contrario o demande Están juramentados José Tapia hizo además la presentación De sus candidatos distritales Quienes destacaron la participación Del docente Jaén En este proyecto político Conjuntamente con José Tapia Se armaron un buen equipo Y por qué no decirlo nosotros Dentro de los distritos Estamos en la capacidad Para realizar el cambio Que tanto esperan Nuestros ciudadanos Principalmente A mi distrito De Bellavista le digo Estamos en la capacidad De transformar nuestro distrito Para eso Estamos preparándose En estas elecciones También resaltar el mensaje De José Tapia Díaz Candidato provincial Con quien nos une Una amistad Hace unos años Y hemos tenido La facilidad Para poder Planificar esta campaña De la mejor manera Y creo que Fruto de ese trabajo Y algunos meses Es lo que se expresa Esta tarde Con formados Los doce candidatos Distritales Los dos candidatos A la consejería regional Y de nuestra parte Hay un profundo Compromiso Firme y decidido De contribuir Al triunfo electoral Este 2 de octubre De este año 2022 Y un triunfo electoral Que tiene que verse Reflejado En los tres niveles A nivel distrital Provincial Y regional El candidato De Somos Perú Recalcó Que la propuesta Integral Que presenta Para nuestra provincia Buscará integrar A los distritos Caceríos Y centros poblados En la búsqueda Del desarrollo Integral de Jaén En la provincia De Jaén En los distritos Hay muchas carencias Hay muchas falencias Que no se han superado No se han podido Superar durante años Durante décadas Y bueno Nosotros somos los llamados De alguna manera A darle respuesta A esa problemática De manera integral Tanto en los distritos Caceríos Centros poblados Jaén Y la región Cagamarca Cabe resaltar Que el local Partidario De la agrupación Política Somos Perú Estará disponible Para atender Y resolver Las dudas De la población Jaena Así como acoger A quienes estén Dispuestos A impulsar Este nuevo desafío Político Que el profesor José Tapia Díaz Hoy asume Con la humildad Y amor Por esta tierra Que lo caracterizan Gracias Muy bien Así están apareciendo Entonces Los candidatos A la alcaldía Provincial De Jaén Al gobierno Regional De Cajamarca Ya hay Varios nombres Boceados Definitivamente Algunos Más de lo mismo Otros Tremendamente Transfugas Y saltarines ¿Verdad? Otros Medio Todavía Con cierto Grado De credibilidad Otros Totalmente Desacreditados Pero Pues Tienen derecho A postular Obviamente Sin embargo Ya es la población La que tiene que ir Lógicamente Evaluando El comportamiento De cada uno De los candidatos Porque ustedes saben Que un buen político Debe permanecer Siempre En escena En escenario Para defender A la población Para Preocuparse Por la solución De los problemas Que se presentan Año Y pues De esos Hay muchísimos De los cuales Obviamente Vamos a ir Comentándoles En el transcurso De este año 2022 Y en este Su programa El Espectador Y en nuestros Informativos Visión Noticias Matinal Visión Noticias Mediodía Que ya Se reactiva Lógicamente Después de unos días De vacaciones De nuestro personal El día Miércoles Tendremos nuevamente Nuestras tres ediciones Diarias Aquí En Visión TV Señal que integra Vamos ahora Con algo importante Muy importante Seguramente Usted tiene Algunas Emergencias Con que Resulta Que se le rompió La tubería En su casa Y no sabe Cómo parcharla Cómo tapar Ese hueco ¿Verdad? O se rompió El balde O se rompió La tina Y pues Lógicamente Del momento No hay Para comprar ¿Verdad? Entonces Hoy Tenemos para ustedes Un producto Extraordinario Facilito Que lo debes tener En casa Que no debe faltar En casa Porque Funciona De manera Espectacular Veamos De lo que se trata Hola Soy Phil Swift Con Flex Tape La super cinta adhesiva Prueba de agua Que en segundos Tapa Une Sella Y repara Sus tres capas De adhesivo Virtualmente Se fusionan Con la superficie Deteniendo el instante Hasta las fugas Más difíciles Ahora puede ser Parar fugas En piscina Sin drenarlas Flex Tape Es super fuerte Y una vez Que la pones Sujeta Con firmeza En emergencias Con tu auto Funciona Una en las peores Condiciones Flex Tape Es super ancha Así que podrá Tapar agujeros Grandes Para mostrarles El poder De Flex Tape Corte este bote A la mitad Y lo reparé Solo con Flex Tape Flex Tape No solo mantiene El bote unido Sino que su interior Está totalmente seco Eso es Usa Flex Tape Para todos tus proyectos A la venta En Home Depot Y Aurozond Cómpralo ya Es la cinta De caucho Flex Tape Que ya lo encuentras A partir del día De mañana En la tienda Mundos Atención La tienda Mundos En Jaén Tiene para ustedes Este poderoso producto El Flex Tape Que ayuda a realizar Diversas reparaciones En superficies De metal De plástico PVC Caucho Fibra De vidrio Mosaico Vidrio Acero Madera Entre otros Así que ya sabes El Flex Tape Es un producto Excelente Que ya está En la tienda Mundos A disposición De ustedes Les recuerdo La dirección En la calle En la calle Mariscal Ureta 1584 Atención Mariscal Ureta 1584 Tienda Mundos Visite la tienda Mundos Allí ustedes pueden encontrar Este producto El servicio Delivery Es al 951 Teníamos el número 951094 A ver si me repites El número 951094752 Para servicio Delivery Pero la dirección Está La dirección Me habías puesto Hace un momento Para que la gente Sepa En la tienda Mundos Puedes adquirir El Flex Tape Por favor Mariscal Ureta 1584 Jaén Frente a la Ex Telefónica Recuerden que La tienda Mundos Tiene para ustedes Productos importados De calidad Y aquí El Flex Tape Excelente producto Que ya está En Jaén A disposición De todos Vean ustedes Como sella Las fugas Para cerrar Para sellar Fugas de agua ¿No? Tanque Rotos Valde Rotos Piscinas De niños Rotos ¿No? Tubería Rota ¿No? Para que usted Ya no esté Comprando Nuevamente Porque a veces Una pequeña Rotura Hace que Deseches Ese producto Y pues Tienes que Comprar un nuevo Que va por los 30, 40, 50 Soles Ahora No Con el Flex Tape Reparas Todo este tipo De Roturas Y entonces Con el Flex Tape Es la solución Así que Encuentras Este producto En la tienda Mundos Atentos Para aquellos Que estaban Esperando Alguna novedad Aquí está El Flex Tape Ya llegó A Jaén Y lo encuentras En la tienda Mundos Un producto Excelente A su Disposición Pero también Quiero presentarle Rápidamente Otro producto Excelente A quien No le ha Pasado Y a quien No le pasa Tal vez En este momento Y tienes Un problema En las tuberías En tu lavatorio ¿No? O en la cocina También En el lavaplatos Resulta Que las Múltiples Partículas Que se van Por la tubería Obstruyen Obstruyen La parte De la tubería Cercana No más Entonces ¿Cómo desatorar? A veces Tienes que llamar Al gafitero Tienes que llamar A alguien Que conozca Ese oficio Para que pueda Desatorar No Ahora tú mismo Lo puedes hacer ¿Con qué? Con este Gancho retráctil Desatorador De tuberías Veamos Tienes que no 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está la dirección calle María Parado de Villeo número 226 a un costado de nuestro canal Visión TV Señal que Integra. Todo esto fue por hoy. Gracias muy amable por atendernos y acompañarnos. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visión TV Señal que Integra. Empresión TV Señal que Integra.